Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos con todos ustedes para lo que va a ser el partido deportivo luqueño ante el Coquimbo Unido. El último partido de un equipo paraguayo en esta semana número 2 de las competencias internacionales, tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Los dos equipos que están en Libertadores pudieron ganar. Libertad ganó 3 a 0 al Deportivo Táchira y anoche Cerro Porteño ganó 1 a 0 al equipo de la Alianza Lima. Mientras que en Copa Sudamericana seguimos sin poder conseguir una victoria. El único punto hasta ahora que logró Ameliano en Montevideo, el 0 a 0 ante el Danubio, luego derrota de Nacional 4 a 0 contra Corinthians, derrota de Triniense 1 a 0 contra Boca Juniors y hoy es el último partido entonces esportivo luqueño enfrentando de visitante en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso al representativo de Coquimbo Unido de Chile. Coquimbo que en su momento ha llegado a ser semifinalista de la Copa Sudamericana, al igual que también el esportivo luqueño. Luqueño lo logró en el 2015. Bueno, y Coquimbo creo que fue en el 2017. 2017-2018, no recuerdo bien. Bueno, lo cierto es que ahí está el esportivo luqueño con la necesidad imperiosa de ganar. El dueño de casa también. Los dos vienen de perder en la primera fecha. El equipo de Racing además, ayer el que le ganó a Luque, pasada en Asunción, ya volvió a ganar ayer en Buenos Aires. Tiene 6 puntos. Bragantino que le ganó, es pasada en la Braganza Paulistar que le ganó por 1 a 0 al equipo de Coquimbo Unido. Bueno, perdió ayer. Entonces el que gane hoy entre Coquimbo y Luqueño va a ponerse a la par, a la par del equipo de Bragantino en la tabla de posiciones. Sería muy interesante y muy importante, sin lugar a dudas, que el equipo Pravallo sea el que consiga todo esto. Nosotros disfrutando de un rico tereré con los Aisman. Ya estamos por acompañarles para este partido. Enseguida les cuento justamente las alineaciones. Pero antes también quería mostrarles esto que nos propone hoy Nico Colecciones. El botín autografiado por Lionel Messi. El botín que está utilizando actualmente en el Inter de Miami con la firma de puño y letra de Lionel Messi. Arroba Nico-Colecciones en todas las redes sociales. Y ahí está el número de teléfono para los pedidos o mayores consultas. 0991-2941-05. Nico Colecciones. Y si estás por la ciudad de Cacupé, ya sabes, tu mejor lugar para almorzar y cenar es la Farola Restobar. Concepción y Teniente Fariña, en la esquina misma del Colegio Cristo Rey, a dos cuadras detrás de la Basílica Menor de la Virgen de los Milagros de Cacupé, a una cuadra de la Plaza Central, Teniente Fariña. En el centro mismo de la ciudad está la Farola Restobar. Impresionante los platos, cantidad, calidad, variedad. Realmente todo dentro de un ambiente fantástico y una calidad de atención y unos precios absolutamente justos. Más todavía para la calidad, para la calidad. Hasta diría un regalo para la calidad de los alimentos. Pero bueno, en la Farola Restobar entonces te espera en la ciudad de Cacupé. Ya en Cedita les cuento cómo van a formar los equipos. Un saludo a los que ya se van conectando con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Ya para Tesalo, FoodPI, grande, dice. Saludos, Salva. Saludos también para vos, Tesalo. Lucas, buenas noches también para vos. Buenas noches a toda la gente que ya nos sintoniza también a través de la radio. Aquí ya estamos para City TV también. Ya para observar, para escuchar juntos, observar juntos y escuchar nuestras opiniones, ¿verdad? Es lo que va sucediendo entonces en este partido entre Coquimbo Unido y Esportivo Luqueño que está marcado para las 20 horas. Bueno, el equipo Aurea Azul con una alineación que básicamente era la que veníamos hablando, con Alfredo Aguilar en portería, con Rodi Ferreira, con Alexis Villalba, Pablo Aguilar y Diego Vera. En línea de doble seis con Jorge Mendoza y Rodrigo Rojas, Nicolás Maná por un costado, Lautaro Coma por el otro. En la línea medular y arriba, Jorge Benítez con Diego Acosta. Esa es la novedad. Hoy la presencia de Diego Acosta desde Vamos en el equipo del Esportivo Luqueño. Reitero, la alineación confirmada entonces por Julio César Cáceres con la camiseta número doce, Alfredo Aguilar. En portería, lateral por derecha, con la camiseta número dos estará Rodi Ferreira. La dos para Rodi Ferreira. Anda jugando bien, Rodi. En la saga central con la cinco, Alexis Villalba. Alexis Villalba que mantiene la posición. Conte que Iván ya está recuperado, pero anda jugando bien Alexis. Y Pablo Aguilar, el capitán de equipo, con la camiseta número veintitrés. Mientras que de lateral por izquierda, como decíamos, hoy aparece como titular con la casaca número treinta y cuatro, Diego Vera. Diego Vera con la camiseta número treinta y cuatro. Entonces, hoy como titular, jugador de mucha experiencia. Ha estado ya en Luqueño anteriormente, en Libertad, Cerro Porteño y está de vuelta en Luqueño. Alguien que ya ha formado parte de equipos importantes del Esportivo Luqueño desde hace bastante tiempo. Luqueño por sobre todas las cosas. Porque en Cerro no le fue muy bien, que digamos. Recuerdo que jugó en Cerro dos partidos seguidos. Creo que hizo doble en contra. O algo así. Después le agarró Dengue. Estuvo muy perseguido por la mala suerte en aquel momento Diego Vera. En el medio sector, con la camiseta número diez, por el sector derecho va a estar Nicolás Maná. Los volantes centrales serán con la casaca número dieciocho. Rodrigo Rojas. La dieciocho para Rodrigo Rojas. Con la camiseta número ocho estará Jorge Mendoza. Casaca número ocho para Jorge Mendoza. Y con la camiseta número treinta y siete, Lautaro Comas. Treinta y siete para Lautaro Comas entonces. Y arriba con la casaca número veintisiete, el Conejo Benítez. Y con la número veintiocho, Diego Acosta. Que muchos números altos hay en Luqueño. Diego Acosta entonces va a ser el segundo punta hoy en el equipo del Esportivo Luqueño. Comandado técnicamente por Julio César Cáceres. El cuadro aureoso. Bueno, reitero entonces, Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar y Diego Vera. Jorge Mendoza, Rodrigo Rojas por el medio. Nicolás Maná por un costado, Lautaro Comas por el otro. Jorge Benítez y Diego Acosta. Los titulares para este partido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez, rumoroso de la ciudad de Coquimbo. En el banco van a estar Gonzalo Falcón, Iván Villalba, Matías Suárez, Alan Leves, Marroya Rojas, Fernando Benítez, Derlis Alegre, Sergio Fretes, Sebastián Ruiz Díaz, Diego Fernández, Alex Álvarez y Marcelo Ferreira. La dirección entonces del equipo del Esportivo Luqueño para este compromiso que está marcado para las veinte horas en la ciudad de Coquimbo en Chile. La dirección entonces del equipo de la ciudad de Coquimbo. La dirección de la ciudad de Coquimbo. La dirección entonces del equipo de la ciudad de Coquimbo. La dirección entonces del equipo de la ciudad de Coquimbo. La dirección entonces del equipo de la ciudad de Coquimbo. La dirección entonces del equipo de la ciudad de Coquimbo. La dirección entonces del equipo de la ciudad de Coquimbo. Bolívar le ganaba 3 a 0 a Millonarios y ahora el partido está 3 a 2. A los 30 minutos ya ganaba 3 a 0 Bolívar. Ahora el partido está 3 a 2. En La Paz se juega este compromiso. Partidazo también, ¿eh? En Cuero que se está jugando entonces en La Paz. Ya está también en marcha el partido Ecuador contra Paraguay por el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20. Clasificatorio para la Copa del Mundo de la categoría. Están empatando 0 a 0 sobre 16 minutos de la primera etapa. Primer partido de la Selección Paraguay también entonces dentro de este Campeonato de Fútbol Femenino del certamen de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Coquimbo unido contra el Sportivo Luqueño. Van a jugar entonces a las 20 horas. Encuentro que corresponde a la fase número 1 de la Copa Sudamericana. Ya les voy a contar a propósito cómo va a formar el equipo dueño de casa. La Paz De vuelta a todos los que están ya con nosotros, a toda la gente que está escuchando. Lucas, ¿verdad, tío? Salva que le conviene a Libertad que gane River hoy. Y yo creo que sí, porque River va a ir. River va a ir. Libertad viene de perder 2 a 0. River ya viene de ganar 2 a 0. Libertad ganó 3 a 0 ahora. Tiene 3 puntos más 1. Si River gana va a ir a 6. Lo ideal incluso sería que le gane por 2 goles o algo por el estilo a Nacional. El rival directo a Libertad es Nacional. Eso es definitivo. Es definitivo. Bueno, el partido de Bolívar lo que está bueno dice Lucas. Bolívar. Buenas tardes. Hoy gana el chanchón sí o sí. Ojalá, Matías. Ojalá gane realmente el chanchón. Es lo que... Estamos esperando, por supuesto, una victoria del equipo de Esportivo Luqueño el día de hoy. Bueno. 3 a 2 está ganando Bolívar. 1 a 0 está ganando Liga de Quito. Eso por Copa Libertadores de América. Por la Sudamericana Lanús está ganando 2 a 1 entonces al Deportivo Garcilaso. Y el Cuyabal está ganando al Metropolitanos por 2 goles contra 0. Estos son los partidos que se están jugando ahora por la Copa Sudamericana. Bueno. Ellos van también con el tema este de los números correlativos, ¿verdad? No hacen por ubicación. No hacen por ubicación el tema de la alineación. Pero bueno, es habitual también en varios equipos que esta cuestión sea de esa manera, ¿verdad? Bueno. Ojalá que sea un lindo partido. Por sobre todas las cosas, ojalá que gane el Luqueño, ¿verdad? Que gane el Luqueño. Que gane el Luqueño. Precioso el estadio mundialista. Francisco Sancho es rumoroso. Mundialista porque ahí se jugó el Mundial Sub-20. Ahí se jugó el Mundial Sub-17. Y en el viejo estadio, 20 años atrás, se jugó el Campeonato Proolímpico. Paraguay tiene gratos recuerdos siempre de ese escenario futbolístico. Bueno. Diego Sánchez en portería con la camiseta número 13. Va a ser el golero. Mientras tanto estará en la zona defensiva con la 5. Dylan Escobar. Vamos a tratar de ir ubicándolos, ¿verdad? Porque a la mayoría no los conocemos. Con la 4 estará Elvis Hernández. Elvis Hernández con la camiseta número 4. En el equipo pirata. 13 grados la temperatura. Bastante fresco. Bastante fresco. Irte de acá con 35, 36 y allá son 13 grados. Decía Elvis Hernández con la 4. Va a ser uno de los defensores. Otro de los defensores con la 3. Manuel Fernández. Manuel Fernández con la casaca número 3. Y con la camiseta número 28, Sebastián Cabrera. Sebastián Cabrera con la camiseta número 28. Mientras tanto, en el medio sector, con la número 6, Dylan Glaby. 6 para Dylan Glaby, que es argentino. Si mal no recuerdo. Dylan Glaby con la 30, Benjamín Chandía. A pedido de un reconocido árbitro chileno por muchos años. Carlos Chandía. Con la 30, entonces, Benjamín Chandía. Con la 7, Sebastián Galani. 7 para Sebastián Galani. Y con la 26, Christopher Barrera. 26 para Christopher Barrera. Más adelantados con la camiseta número 9, Andrés Chávez. 9 para Andrés Chávez. Y la número 32 para Martín Mundaca. Martín Mundaca. Bueno, Fernando Díaz es el director técnico del representativo del Coquimbo Unido. Partido que arrancará en algunos instantes nada más. Encuentro que corresponde, entonces, a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ya están las alineaciones, entonces, totalmente delineadas. Valga el juego de palabras. Y ya esperamos nada más por el ingreso de los equipos que se va a producir en algunos instantes. Ya para que tengamos el partido que arrancará exactamente a las 20 horas. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá que el curé gane. Necesita urgente nuestro fútbol. Una victoria. Y estoy totalmente de acuerdo. Necesita de una victoria. Y esperamos que Luqueño sea protagonista. Es lo que dijimos dentro de los equipos de la Copa Sudamericana. Le tenemos fe al Deportivo Luqueño. Lamentablemente comenzó mal la vez pasada. Pero comenzó recién este asunto. Ya terminó el partido. Cuyabá le ganó a Metropolitano por dos goles contra cero en Venezuela. La victoria entonces del equipo de Cuyabá. Con dos goles de Deiverson. Bueno. Triunfo del equipo de Isidro Pita. Que ingresó en la etapa complementaria. A los 76 minutos justamente por Deiverson. Bueno. Ahí está el Deportivo Luqueño. Que hoy utiliza una casaca alternativa. Su tercera alineación. Que tiene una base más celeste o verde. No sé. Es un color. Color marcaride dicen algunos también. Y con algunos símbolos que tienen que ver con la lucha por la preservación. De los guacamayos. Que justamente el Deportivo Luqueño está llevando adelante. Y el cuadro del Coquimbo. Con su tradicional camiseta amarilla. Con negro. A base totalmente amarilla. Y las mangas negras. Para el equipo de Coquimbo unido. Una camiseta muy parecida a la original del Deportivo Recoleta. Por ejemplo. Bueno. Final entonces. Victoria de Cuyabá. Bolívar sobre 95. Le sigue ganando a Millonarios por tres goles contra dos. Y Liga de Quito sobre 95. 1 a 0 al Botafogo. Lanús sobre 95. 2 a 1 al Deportivo Garcilaso. Todavía no se terminan estos compromisos. Encuentros entonces correspondientes. A la Copa Libertadores de América. Y también a la Copa Sudamericana. Esperando. La victoria. Del representativo paraguayo. La victoria del Deportivo Luqueño. El Cureluque. El Chanchón. El Aurea Azul. Bueno. En teoría. Es 4-2-3-1. Tácticamente. Como se para el equipo de Coquimbo. En teoría. En teoría. O puede ser un 4-3-3 también. Para mí es más bien. Legalmente para mí seguro que va a ser un 4-4-2. Ahí está Jerry Vargas. De Bolivia. Va a ser el árbitro principal de compromiso. Perdón. Debe ser todo de Perú seguramente. Vamos a corroborar nada más. ¿Por qué? En el estadio municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Este compromiso entonces correspondiente al Grupo H. Segunda fecha. Ahí está Jerry Vargas. Ahí está Gaiani. Que es el... El capitán. ¿Es Gaiani o es Galani? A ver. Bueno. Nos vamos a mirar de vuelta ahora mismo. Gaiani. 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 Bueno. Todo listo para el arranque del partido. Vamos Luqueño. Locaño que juega con una alineación de 4-4-2. Boliviano es Jerry Vargas. Y una mezcla. Bolivianos. En el bar hay un argentino. Va. Meri Vargas el juez principal de este compromiso. Ya terminó Bolívar. Le ganó Millonarios por tres goles contra dos. Gran comienzo. Gran comienzo del Bolívar en la Copa Libertadores. Siete goles en dos partidos. Alfredo Aguilar. En pantalla Jorge Mendoza. Ya va a arrancar el compromiso. Ya ganó también la liga de Quito 1-0. Por la Copa Libertadores de América. Esto que se pondrá en marcha en instantes nada más. Autorizará al boliviano Gary Vargas. Ojalá que tenga buena actuación. Porque no tengo muy buenas referencias. Tampoco muy malas. Está todo listo. Para el comienzo del partido. Hermoso el estadio. Y tiene una capacidad para 18.750 personas. Cómodamente sentadas. Parece mucho más grande. Es un estadio moderno. Se están esperando la hora. A las 8 ya es. A las 20 ya es, Gary. Comenzá. Autoriza. Y en este preciso momento ya juegan entonces. Los equipos de Coquimbo Unido. Y Esportivo Luqueño. Encuentro que corresponde al grupo H de la Copa Sudamericana. ¡Vamos Luque! Ahí está la salida. Saludos para Carlos Eduardo Hernández. Hoy lo gana el Pirata. Si o si, fuerza y coraje. Pirata querido. Dice Carlos Eduardo. Saludos también a toda la gente de Chile. Gracias por sintonizarnos. Aquí se viene la salida. A través de algunas de nuestras plataformas. Porque hacemos por tres plataformas de YouTube. Hacemos también por frecuencia modulada y por publicación de radio. Ahí se vino la salida. Hoy no estamos en el Twitch. Aquí se vino la salida. Aparte de equipo de Esportivo Luqueño. No confundirse. El de Celeste es Esportivo Luqueño. El de Celeste medio turquesa. No sé bien. Está teniendo la pelota. Y el amarillo hoy es Coquimbo Unido. Digo para la gente que está viendo el partido y escuchándonos. Ya recuperó Esportivo Luqueño. Ahí estaba girando Juan Rodrigo Rojas. La tiene el nombre del departamento de Cazapá. Para Pablo Aguilar. El ex América de México. Bueno. Primero estuvo en el Cholos. Estuvo en América. Estuvo en Cruz Azul. Muchísimo tiempo en el fútbol de México. Muchos años integrante de la Selección Paraguaya de Fútbol. El toque que va quedando para el golero Sánchez. Ahí se acaba Sánchez. La va controlando ahora. Chandía. Va moviendo el equipo chileno. La habilitación por el sector derecho por la protección de Escobar. Dilan Escobar. Es el que juega como lateral por derecha. Vino el centro hacia el área. Al golpe de cabeza defensivo de Roddy Ferreira. Recupera otra vez Escobar. Otro centro al área. Buscándolo. Amundaca. Va saliendo a costa. Había infracción en perjuicio del jugador del Esportivo Luqueño. Las primeras indicaciones de Julio César Cáceres. Ex jugador de Boca. De River. En nuestro fútbol de Olimpia de Nacional. Estuvo en el fútbol de Francia. De Francia vino a Boca. O a River. Esa parte no me acuerdo a cuál vino primero. Pero llegó a jugar en los dos. Va saliendo Roddy Ferreira. La movía. Nicolás Maná. El toque ahora va para Alexis Villalba. Pablo Aguilar. Diego Vera. Trata de profundizar Vera. Intenta el ataque al equipo. Esportivo Luqueño. No hay falta, dice el juez. Recibió un golpe Jorge el Conejo Benítez. Ya va saliendo Sánchez. Primeros instantes del partido. La novedad de hoy en Luqueño. La presencia de Diego Acosta como titular en la ofensiva. Hola, relax. ¿Cómo estás? Vamos, curerú. Que le calla, dice el relax. Salva por qué a Luque se le vincula con un chancho. O siempre luego fue su mascota o algo así. Dice Matías. No, la historia del chancho y la ciudad de Luque es antiquísima. Es algo que ya viene de épocas de la preguerra de la triple alianza. Y después de la guerra se establecieron muchos, ¿cómo llamarlo? Muchos lugares de cría de cerdos. Ahí se vino la salida. Y antes se llevaba a los cerdos o los productos derivados de los productos porcinos. Se llevaban a Asunción para sus ventas respectivas en el mercado y todo eso en el tren. Se llevaban el tren hasta el centro de Asunción. Y de ahí, bueno, el mercado Guazú, por ejemplo, antes estaba el gran mercado de Asunción. Antes estaba donde hoy es la zona del Hotel Guarani. En toda esa zona, en esa plaza grande que está, no la democracia, solamente la otra. El 25 de mayo, entre el 25 de mayo, Cerro Coray y compañía. Y a partir de ahí siempre se lo vinculó a la ciudad de Luque con el chancho. Pero la ciudad de Luque es esportivo luqueño. Le saque de costado que vendrá. Y el chanchón comenzó a decírsele desde aquella vez en donde había un chancho rosa enorme, gigante, y que era la mascota y que entraba con el equipo cada vez que el equipo ingresaba al estadio, sobre todo en el Feliciano Cáceres. Entraba con su bandera o su camiseta del deportivo luqueño, tal vez lo pasaba. Y era un chancho enorme, más que chancho parecía un elefante, ¿verdad? Y ese era el chanchón. Y a partir de ahí, bueno, muchos relatores o algunos relatores que estábamos en esa época, sobre todo en las radios y en los diarios, los periodistas, comenzamos a llamarlo chanchón. No sé quién habrá sido el primero. Pero me imagino que alguno de luque. Y todos terminamos. Y algunos ya decíamos chanchón, 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 ¿verdad? Cuando viene la carga para el equipo del Coquimbo. Y después ya se quedó. Pero antes era el cure luque. Hasta ahora, ¿verdad? El cure luque. Incluso hay anécdotas ya de los 50 que se le decía así. Ahí vino la salida. Habrá saque de costado. Corríganme algún luqueño si estoy diciendo una pavada. Lateral que va a corresponder al cuadro de azul. Al menos eso es lo que yo me enteré cuando trabajé en luque. Varios años como cronista. El diario hoy. Después ya como radialista. El saque manual. Ahí está teniendo la pelota otra vez. El equipo del Coquimbo recuperando la salida. No hay que perder la pelota ahí en la salida. Cuando viene la carga. Trata de avanzar ahora el equipo del Deportivo Luqueño. Mana. Rápido retroceso. Es rápido este equipo chileno. Al menos en el medio lo está demostrando. Cortó bien Rodi. Busca la salida. Mana. Otra vez con Rodi Ferreira. Mete la pelota a la punta. A correr Diego Acosta. Habrá saque de costado. Será lateral que va a corresponder. Al equipo Aurea Azul. No metió Alex Arce. No, no metió. Vos sabés que tuvo en el primer tiempo. Que fue lo que yo he visto. Tuvo una de cabeza. Un remate a media distancia. Que besó el travesaño de gatito. Habilitaciones a sus compañeros. Pero no metió a esta vuelta Alex Arce. Recupera a través del equipo del Deportivo Luqueño. Viene el avance por el sector derecho. Balón que va para Rodi Ferreira. Linda carga. Atención para Conejo Benítez. Se acerca al área. Conejo. Le pellizcan la pelota. Y ya viene la salida rápida ahora del equipo pirata. Está el balón que va a hacer la punta. La carga para el equipo de Coquimbo ahora. Atención. Hay peligro en esta. Proyectaron bien al lateral. Pero pilló bien ahí. Pilló muy bien Rodi la jugada. Y ya se va quedando Alfredo Aguilar con la pelota. Mañana en la atajo hay Ireñita versus San Lorenzo. Salva. ¿Qué hora es? Creo que sí. Vamos a revisar ahora mismo para salir ya de la duda. La intermedia. Mañana se juega la segunda fecha. Comienza a jugarse la segunda fecha del campeonato de la división intermedia del fútbol paraguayo. Campeonato de verdad. Ahí se viene la salida. La pelota que va quedando para que la maneje Alfredo Aguilar. La segunda fecha. Encarnación contra Atlético 3 de febrero. Guaireña contra Sportivo San Lorenzo. Son los partidos para mañana entonces. 17-15 Encarnación 3 de febrero. Ese sí o sí. Guaireña-Sportivo San Lorenzo. Lo vamos a confirmar mañana. Pero el primer partido sí o sí. Encarnación contra Atlético 3 de febrero. Aquí se viene la carga para Luqueño. Vamos, Luqueño. Atención. Pelota dentro del área. Al centro atrás. Vamos, pegale. Conejo. Y termina despejando. Escobar. Una buena para Luqueño. Pero el partido continúa. Por ahora con el marcador en blanco. Estamos llegando a los primeros nueve minutos del compromiso. Busca la salida ahora el representativo local. Que no es malo, ¿eh? Para nada. Ahí vino el envío. El toque para atrás. Por ahora el partido continúa con el marcador de 0 a 0. Les recuerdo, sigan. Sigan ustedes suscribiéndose a IcarSports. Si llegamos para el próximo 16, a los 1.001 suscriptores, confirmamos la transmisión de 14 horas diarias de los Juegos Olímpicos. Todos los deportes. Cuando carga. Coquimbo. Bien, Roby. De cabeza tocándola para Alfredo Aguilar. Salvar y que tramite en su casa nomás. Dice Damián. Sí, Damián. Deje de mi casa. Salva. Cuando una empanada. Una empanada gotea. Es una buena empanada. Claro. Hablo de la de carne de vaca. Y, claro. En cualquier momento. Cuando quieran. Salva. Aguante, Luqueño. Dice Pedro Imanol. Aguante. Aquí se viene la salida. Está teniendo la pelota el representativo de Coquimbo. Busca tenerla con tranquilidad ahora Cabrera. Moviéndola para Chandía. Este más atrás para Hernández. Salva en el fútbol. No hay nada escrito. Pero partido fácil para Luque. No, no, no. No. Para nada. Es bastante interesante este equipo de Coquimbo. Y carga bien por izquierda ahora. Atención. Ahí está el avance. Pero bien la marca otra vez de Rodi Ferreira. Echando la pelota al córner. Será tirado de esquina. Primero del partido que va a corresponder al equipo dueño de casa. Tras la proyección de Cabrera. Disfrutando de un rico terreno con el Oseisman. Luque va a salir campeón. Dice Guardia. Salva. Ta, ta, ta. En Luque se suele hacer la competencia del chancho más grande. No sé si hasta ahora. Tengo entendido que se sigue haciendo. Aquí se vino el centro. Atención. El golpe de cabeza. La pelota afuera. Se salvó Luqueño. Se salvó Luqueño. Entraron con todo. Entre tres. En el corazón del área. Finalmente el frentazo que va afuera. A un par de metros del caño derecho. Se molestaron. Incluso les diré. El jugador es el representativo de Coquimbo en esa jugada. Salva sería lindo Luqueño en la final de la Sudamericana. Justo en Asunción. Ah, eso sería una locura. Esa sería una locura. Sinceramente. Ahí se vino la salida. El toque que va quedando por el centro izquierdo. Busca avanzar el equipo del esportivo Luqueño con Lautaro Comas. A ver qué dice en línea. Cuando corría Costa. Será tiro de esquina. ¿Qué va a corresponder al equipo del esportivo Luqueño? El primero del partido. Colocando la pelota a Lautaro Comas. Un poquitito más atrás le dice el árbol. Ah, sí. Sí, está fuera de él. Del cuarto de círculo. Atención. Viene el córner. Vamos Luqueño. Vamos, Paulito. ¿Cuántos goles de cabeza de Pablo Aguilar en su carrera? Tiro libre de esquina. Córner para el chanchón. Que llegue el primero. Ahí viene el envío de Comas. Primer palo. Se desvía la pelota. El rebote. Otra vez al área de Chilena. Y el arquero que se queda con la pelota. Excelente la intervención. Allí de Acosta estaba de espaldas al arco. Probó de Chalaca. Los chilenos dicen de Chalaca. Y nosotros decimos de Chilena. Pero estaba bien ubicado el golero. Sánchez. Fue una buena para el chanchón. Pero el partido sigue 0 a 0. Ya tuvo una. Y por ahora la posesión del balón es de Luqueño. 60,4 a 39,6. Pero hay que llegar más, chicos. Ahí se vino la pelota. Alarga la punta. Hay infracción del hombre de Luqueño en ataque, dice el asistente. Será salida que va a corresponder al representativo del Coquimbo unido. Voy a ver si no hay fotos del chancho de Luque que era enorme. Entonces hasta que seguro decidieron hacer si ya no. Elis. Y creo que no se hizo eso. Creo que se respetó. Sin mal no recuerdo. Sí, está en internet. Hay muchísimas fotos. Posaba para las revistas. Una hombrena. Recuerdo cuando empezó a salir con las chanchitas. Luque tenía porrita, viejo. Una fiesta era Luque. Salían las porritas. Hubo una época que en el fútbol paraguayo hubo porristas. Estaba en la Esportivo San Lorenzo. También recuerdo que llevaba a tener unas porristas muy llamativas con el rojo y blanco. Después Olimpia. Con sus pompones blancos y negros. Cerro no recuerdo. Y de los otros clubes no recuerdo. Pero sí me acuerdo bien de las Luqueñas. Sobre todo. Y de las Olimpistas más o menos me acuerdo también. Y la de San Lorenzo me acuerdo también que llegaron a tener. Aquí se vino el avance. Teniendo la pelota del equipo de Coquimbo. Lindo, balón metido al área. Ojo con esto puede ser el primero. Ahí vino el toque al medio. Está el remate gol. Gol de Coquimbo. Gol de Coquimbo. Muy buena pelota profunda. Metidas la punta derecha en el área. La habilitación al medio. Atropellaba con mucha gente. Buena jugada. Toma contra piernas. A la defensa del Esportivo Luqueño. Y Coquimbo se pone al frente en el marcador. Chávez. Abre la cuenta. Chávez pone el 1 a 0. Para el equipo dueño de casa. Que se pone en ventaja entonces. Buena la jugada colectiva. Mala marca, es cierto. Pero muy buena la jugada colectiva. Habilitación por derecha. Toca al medio para que el 9 se tire. Atropelle y convierta. Detrás igual tenía otro compañero. Llegó muy bien. El equipo de Coquimbo unido. Alfredo Aguilar pide a Usai. Que para mí no hiciste. Y ahí está. Andrés Chávez. Abriendo la cuenta entonces. A los 15 minutos. Para. El representativo. De Coquimbo unido. No, no, no. No había nada que protestar. Absolutamente nada. Gol de Coquimbo. Chávez. Entonces. A los 15 minutos. Pone. El 1 a 0. Qué pena. Bueno, estaba jugando mal. Luqueño. Pero. Coquimbo fue más profundo. Y por eso llega esta primera conquista. Para. El equipo. Local. Para el equipo de Coquimbo unido. ¡Suscríbete al canal! Ahí está la salida Normalmente que va a corresponder al equipo chileno Que está ganando 1 al 0 Lukaño tiene que despertarse de esto Tuvo una buena chance el uqueño No la aprovechó, Coquimbo tuvo en la segunda La concreción del primer gol del partido Muy rápido se puso al frente del equipo dueño de casa A los 15 minutos Andrés Chávez, 33 años Futbolista argentino Marcó el tanto de apertura entonces para el equipo chileno Andrés Eliseo Chávez Llegó a jugar en Banfield Ahí es donde se destacó en la segunda división Después en la primera, B Nacional El ascenso Ya con Matías Almeida como técnico Llegó a estar También en Boca Bueno Estuvo en el San Pablo Panathinaikos Volvió a Huracán En el Nasaf Karshi De Uzbekistán Las estadísticas de Andrés Chávez Que recordarán ustedes En su momento Fue tenido en cuenta Por algún que otro seleccionador paraguayo Porque tenía o tiene ascendencia Ahí se vino la salida Porque había dos Chávez Andrés Chávez y Cristian Chávez Y Cristian Chávez había dos Pero nunca llegó a estar convocado Aquí se viene la salida El que sí llegó a estar Creo que fue Cristian Aquí se vino el toque O por lo menos estaba en una lista Ya no recuerdo si estuvo o no estuvo Tantos jugadores pasamos Por esa época de malaria Que hasta ahora sigue Y no podemos salir Será salida Que va a corresponder el equipo de Coquimbo Cruzeiro en 20 minutos Por la Copa Sudamericana Cruzeiro ya le está ganando A la Alianza de Colombia Por tres goles contra cero Impresionante Y River ya le está ganando A Nacional por 1 a 0 Liverpool de Uruguay Está dando la nota En San Pablo Le está ganando al Palmeiras Por 1 a 0 Los resultados al momento De la Copa Libertadores de América Y de la Copa Sudamericana Busca salir el equipo de Aurelio Azul Ahí estaba la pelota de Maná Para Rodri Ferreira Rodrigo Rojas Va saliendo Alexis Villalba Esto que va Para Pablo Aguilarra Porque ella no Ah dice La porrita Uf Ahora vi fotos a la enorme Era el chancho Qué lástima Que ya se perdieron Estas costumbres De las mascotas Y porrita Me parece que es muy lindo Y te da identidad también Dice Y ahora lo que tiene Ahí en su estadio Un chancho Porque creo que es de plástico No sé de qué es Como entrada Bueno De ese material Se hace el túnel Había una falta Ahí del jugador Deportivo Luqueño Atención Protestan Está Jorge Mendoza El que cometía la infracción Llegó tarde Jorge Va de campeón Dice Guardia Aninati Una leyenda De la barra De Luque Que una señora Doña Perla Era la líder De la barra Será cierto Si Doña Perla De Gavigan Ella era la La jefa De la barra Era la que unió A los muchachos Era la que mandaba Era la que organizaba Los viajes Era la que organizaba La gradería Era la que organizaba Las actividades Era muy respetada Doña Perla Será saque de costado Y de esa época Ya viene aquello De que La hinchada de Luque Cuando iba a Asunción Para los partidos Ya sea en la olla En el defensor Se iban en un En un acoplado En un camión Eso que hoy le dicen De Grand Porter Algunos decían Tras ganado Pero en realidad El camión es eso que tiene Doble Doble acoplado Protesta Fernández Por lo menos En forma de pelucho Algo así Debería de volver La mascota de Luque Dice Que ustedes se dan cuenta Que acá en partido De Luque Vino el remate Al palo Se salvó Alfredo Aguilar Vino el remate Arriba y afuera Se salvó Luqueño Se salvó Luqueño Por dos veces En una misma jugada Primero el disparo Que va en la base Del caño zurdo Ahí muy bueno El remate De Christopher Barrera Y después en el rebote La quiere colocar El compañero Pero el balón Se le va arriba Y afuera Se salvó Deportivo Luqueño Se salvó Deportivo Luqueño Bueno Ojalá que esto sirva El que no los hace Los toma Dice un viejo Adagio del fútbol Y otra vez Coquimbo Bien la marca Serasa que te costado Ustedes se dan cuenta En los partidos de Luque En la preferencia Sobre todas las cosas O sea Hoy en las plateas O preferencias Las chicas Van con los peluchitos Con los chanchitos Hay otros clubes Que se identifican Con animales Así como Luque Salva Dice lo de macho Por ejemplo El gallo norteño Creo que se le dice Así es Y el 2 de mayo También tenía una mascota Que era un gallo Un gallo grandote Con grandes espuelas Era Después la mascota Fue tesaparada Verdad el perro Pero Eso ya fue una cuestión Anecdótica De un cariño Que la perrita Le tenía a don Carlos Jara Zahir Cuando él era el técnico Y como prácticamente El plantel La adoptó Era una perrita Callejera Que vivía ahí Por los alrededores Y terminó siendo adoptada Por la gente 2 de mayo ¿Cómo se llamaba la porrita Atributos? Atributos Atributos Enormes y alicaídos Atributos Esa era una Después está la Ah La porrita La pipina La doña La pipina Ah A esa seguro Que te refería A la pipina Si ella si era una porrita Que se vestía Todo como porrita Ya era una señora Era una señora mayor De 60 años No El deportivo luqueño Y su gente Siempre nos han brindado Personajes y fiestas Pero lamentablemente Casi todo el mundo Se acuerda nada más De los criminales De las baleadas De los asaltos De los muertos De los enfrentamientos Con la policía De los enfrentamientos Con la barra De los otros clubes Pero es tan lindo Esto que estamos haciendo Mientras vemos el partido De recordarnos De la parte linda De lo que es La hinchada Deportivo luqueño Que para mí es una Y sigue siendo Una de las mejores Hinchadas de este país Tiro libre Que corresponde A la urea azul Que lamentablemente Se politizó mucho No más también Política interna Que era una política Partidaria En Ciudad de Luque Hasta ahí llegó A ver Parte de la dirigencia Que era de un grupo Político Y la otra parte De otro grupo Político Pero todos colorados Vino el centro Y después cuando Ganó el primer Intendente liberal Que creo que fue Cachito Mesa Abría También se quiso meter Es que el deportivo Luqueño Es que el deportivo luqueño Es tan grande Luque Que dominar El deportivo luqueño Es prácticamente Dominar Gran parte De De lo que representa El voto político Y el poder político Y el poder político Será saque de costado Los luqueños Que están escuchando Saben a qué me refiero Sobre todo Los que ya son Un poco más grandecitos Lateral Que corresponde Al equipo de Aurea Azul Que hoy juega De Celeste Celeste Con vivos Y ahí está El guacamayo Bueno Está linda La remera Pero no Es luqueño Vino el despeje Busca salir Otra vez Chávez El partido Continúa Con el marcador De 1 a 0 Desde el minuto 15 Lo lamento amigo Pero Coquimbo Se va a jugar En su casa Ese Daniel Sí Está jugando muy bien Está jugando muy bien De los equipos chilenos Que he visto hasta ahora El que mejor juega Hasta ahora No he visto Todos los partidos Tampoco Dice que uno Ganó incluso en Brasil Que le ganó a Gremio Guachipato Pero No he visto Todos los partidos Ahí está teniendo La pelota nuevamente El equipo luqueño Pablo Aguilar Tocándola para Alfredo Aguilar Está sacando El Santaniano Gracias Dani Saavedra Por escucharnos De Chile Ahí uno se identifica Con un pingüino Dice Guardián Imperial Ya está ganando River Salva Sí Este Coquito No Luego el año pasado Si no recuerdo mal No, no fue el año pasado Golazo de River De Echeverry La joya de River Vendida en City Dice Lucas Será lindo estadio Tiene Coquimbo Estadios como ese Necesitamos en Paraguay No tan grande Pero razonablemente modernos Claro Para eso tienen que ser municipales O de los gobiernos Departamentales Este es un estadio municipal Nosotros en Paraguay Nosotros en Paraguay Tenemos el estadio municipal De Carapéhuá Que nunca se terminó Ahora vamos a tener Algo que era el estadio municipal En Coronel Oviedo Pasó a ser Ovetenses Unidos Muy lindo El estadio municipal de Curugatú El estadio César Ramírez Se está haciendo Chiquitito 4.500 butacas Pero muy coqueto Muy lindo Ahora va a tener Lumínica dentro de poco Según la promesa Según la promesa Bueno También Yacineta nos prometió Un estadio para 45.000 Techado Tipo plato volador En encarnación Y Entregaron la mitad Ahí se vino la marca Recupera otra vez El equipo de Coquimbo El fútbol chileno Está en su prime Dice Juan Y está por lo visto Reflotando Ahí vino el centro Pelota que se desvía El golpe de cabeza defensivo Trata de salir Luqueño Mejor Coquimbo Y está ganando 1 a 0 Recupera otra vez Pero Ya había infracción En ataque Será tiro libre Que va a corresponder el deportivo Ahí juepete Dice Guardia Le están pasando por encima A Luqueño Que loco Dice Juan Decepción Luque Le voy a llamar Deportivo asaltante Otra vez Sálvate esa parada Perrita que se encariñó De Carlos Jara Zayer Dice si Saludos que se ve Coquimbo Ya estuvimos contando Muchos Me gustan las canchas Tipo inglesa Si no de la de forma Elíptica Como la de Cerro Do de Mayo Guaireña Etcétera La gente queda muy lejos Dice Algo tiene que ver Con los piratas Seguro no Dice Y la historia misma De Coquimbo Cuando en la ciudad De Coquimbo Se jugaron Algunos amistosos Entre integrantes O sea Tripulantes De dos barcos ingleses Y después El comandante De esa expedición En 1903 Por ahí creo que fue Regala las camisetas Y famoso A los ingleses Pues siempre se le dijo Pirata Siempre Al menos en esta parte Y en gran parte Del mundo Y si Porque A los piratas Ellos le hacían corsario A los piratas Le hacían oficialmente Gente que recababa Plata para ellos En mucha parte De la historia Sir Francis Drake Francis Drake Era uno de los piratas Más temidos De los siete mares Como decían antes De Coquimbo Y Sir Caballero Del reino ¿Por qué? Porque lo que robaba Le daba Para que le perdonen Sus pecados Le robaba Al resto A los españoles A los franceses A los portugueses Y Iba para la corona De Coquimbo Y Sir Viene la salida Para Luqueño Partido que continúa 1 a 0 Desde el minuto 15 Te casca político Cuera Dice Guardia Falta que los dirigentes Se pongan las pilas Y fomenten Esto de las mascotas En Luque Hasta a los chicos Le va a gustar Y dar curiosidad Si hay que se revienen Esa costumbre Con el chancho Y demás La política Mata a los clubes Ahí entran Los intereses personales Y no los del clubes Cerro lo que creo Que tiene su mascota Alguien que se viste Como un ciclón Y anima a los jugadores Pero no aparece Siempre tampoco Bueno Había un manotazo Aparentemente ahí Bueno El jugador de Luque Se queja Como si le reventaran La cara Vamos a ver Que dice el árbitro Creo que al girar Le prende uno Pero no sé Si hubo intención De eso Vamos a ver Que entiende El árbitro Lo cierto Es que Bueno Giraba Se caía Se levantaba No Debajo En su Como en acá Bajo su brazo Le hizo un manotazo Y se agarra De la cara Como si fuese Que le partieron La cara Hizo el gesto Para cubrirse Pero el jugador De Luque Se toma del rostro Como si le hubiesen Dado un codazo En el rostro Y no fue en el rostro Ahí en nuestro Cantín Más o menos Ahí Más o menos Al menos Por la toma Que he visto Bueno Dieguito Preocúpate No en jugar Si uno Vaya a tratar De estar Impresionando No se gana Nada Con esto Echeverria Es un crack Va a ser una estrella Mundial Brilló en el Proolímpico Dice Juan Yo no lo he visto En el Proolímpico Como una Hoxia Ni nada Por el estilo A mi no me pareció Tanto En Paraguay Nosotros tenemos Que preocuparnos Por las luces LED nomás Dice Ojalá la olla Tenga luego La forma de olla Y antes tenía Bueno En realidad No era tan En principio Iba a ser olla Y No se completó También No se llegó A terminar El proyecto inicial Del estadio de cero Falta fuerte Ahora Amonestado El jugador Del deportivo Lucanio Nicolás Mana Tarjeta amarilla Para Mana Si Se tiró Comete la inflexión Mana Acá en San Ignacio Se iba a hacer Un estadio municipal Y al final Se hizo un sintético Y opareí Desastre Y seis lugares Enormes Está muy bien Ubicado Dice María José Si conozco Y ahora Se está viendo Un estadio Para la gobernación Que sería En San Juan Bautista Que sería En San Juan Bautista No hay de qué Tengo una familia Mía en Luque La cual me ha recibido Más de una vez En su casa Dice Daniel Conocer Puerto Mont Salva Si conozco Aquí se vino La cerida He estado en Puerto Mont En Valdivia He estado En Concepción En Santiago En San Salvador De Calama Y también En Coquimbo Lo que nunca estuve No estuve en Coquimbo Si estuve en Puerto Mont Estuve en ¿Cómo es? ¿Qué se llama? La otra Sobreche Antofagasta Antofagasta Pero Yo dije Había falta Del Conejo Benítez Bueno En casi todas partes Nos van a ir en Chile De noche Pero en San Salvador De Calama De día Un calor Y el tufillo Ese con el Con el polvito Ese del cobre Que te viene Después A la noche Viste lo que dijo Infantino Que Harrison Si es posible Tiene que seguir 100 años más Y que tiene mucha visión Y pasión Dice Si Será salida Que va a corresponder Se inauguró Y Realmente ojalá Que sea bien aprovechado No sé si hay Otros Otras asociaciones Que tengan El complejo Que inauguró Hoy para las formativas La APF Ojalá que sea bien aprovechado Ese no me acuerdo El asunto Hacer las cosas Pero después Usarlas bien Hay falta Será tiro libre Que va a corresponder El equipo del esportivo Luqueño Mitad de campo 35 minutos Del primer tiempo Ya hay postado Un imperio Algún día Para invadir Inglaterra Yaya Potta Y por culpa De Inglaterra Y sus intereses Nosotros seguimos pagando Deuda de la guerra De la triple alianza Y los argentinos También Y los brasileños Ellos se creyeron La gran 7 Y Inglaterra Es lo que le prestó Toda la plata Y cuántos años Tuvieron que seguir pagando Bueno Paraguay pagó por ello Aquí se viene El saque de costado Les molestaba tanto Que un país Como el nuestro No quería Y no aceptaba Sus imposiciones Económicas Ni comerciales Carga Luqueño Entonces le ordenaron A los que le debían Mucha plata Que nos juegan la bola Y el mariscal Lo pepizó El palito Se quiso hacer El churro Y pisó el palito Y bueno Aquí se vino La salida Será tiro libre Que va a corresponder A Coquimbo Otra tarjeta más Allá Ya empieza Una pelota Bueno Ahora Es la segunda Tercera falta De Jorge Mendoza Protesta Mendoza Se va a ir Le protesta Al cuarto árbitro ¿Qué tiene que ver El cuarto árbitro? Bajaba bien el chileno Sí Dejan Si Manona Jorge Los deluqueños Protestan Como si fuese Que no hubo nada Mira que este tipo De cosas Cuando tenés la planchita Si llama del bar Si quieren borear El del bar Le dice Che Gery Revisá La amarilla Gery Oh Nino También dijo Infantino Que el trabajo En Cardiff Es mejor Que Hollywood También Creo que eso Fue todita Infantil No es Si el centro De alto rendimiento De divisiones Formativas Cardiff No es Cardiff Gales Bueno Va saliendo Coquimbo Lo importante Es que por lo menos Se vaya 1 a 0 Al primer tiempo Palabras textuales Que acabo de leer en Twitter El final de Salva Revisá Si no me crees No yo te creo Sale Alfredo Aguilar Se queda con la pelota Yo te creo Lucas El partido Está con el marcador De 1 a 0 Para el equipo chileno Arroja y cárcel Para el chileno Dice Juan Yo en la escuela Me tiraba Para que vengan A verme La pendeja Que me gustaba 5 minutos En el suelo Y nadie me daba bola Dice Que maricón Ese que se tira Todo de balder Aquí se viene Y estoy hablando Del maricón En el sentido No en el sentido sexual En el sentido Que nosotros conocemos Porque ahora Voy a decir maricón Y la gente dice Ay Es discrimin... No No, no Juan Antes era Otro significado Tenía Era el significado Sexual Precisamente Que ahora Todo el mundo Le quiere dar Únigamente Te hacían un full Y tenía que levantarte Rápido Nosotros Sabés cómo hacíamos Para que vengan A mirarnos Metíamos goles Y festejábamos Con todo Ahí se pinchan Todos Mira Ahí está tu chico Y mira Eso es lo que tenés que hacer No tirarte Ahí se vino el envío Pelota que va quedando Para Conejo Benítez Rodrigo Rojas La recupera otra vez Coquimbo Balón que va hacia la punta Es bueno Este lateral Cabrera Ahí está Sebastián Cabrera Busca avanzar de vuelta Lo marca Rodrigo Rojas Rodrigo que tuvo Un muy buen paso Por el fútbol de Chile Sobre todo Con aquel Que llegó a ser técnico De nuestra selección Y también De la de Chile Y después también estuvo Por la Universidad de Chile Pero Más bien En aquel equipo En el cual estuvo Con ese señor 40 minutos Del primer tiempo Cualquier falta Dicen que el propio Defensor del Chaco Es un estadio Con un proyecto No concluido Miles de proyectos He visto para el Defensor del Chaco Con techo y todo Pero por ahora Nada El Defensor del Chaco Ha tenido muchos proyectos Y nunca se han podido Culminar en realidad Entonces se hacen Refacciones y refacciones Aparte el Defensor Fue hecho en pedazos Por eso tiene la forma Que tiene No, 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 no Sinceramente Fue hecho en pedazos Fue refaccionado Fue achicado Fue acomodado Aquí se vino el avance Atención La carga para Luqueño El remate de media distancia Fuera Pero ahora si Tocó bien Luqueño El disparo finalmente Del conejo Benítez Dando Reytena En la jugada Que terminó en el gol El Rueda Aguilar Que se tira Pero no llega Muy buena La pelota metida Al fondo Y Cristian Chávez La mandó al fondo Los dirigentes Tienen que ponerse Las pilas En acercarse A los clubes En lo social Ahí es donde Tenemos que apretar Por cierto Como va Luque En lo social Se quedó mucho Luque En lo social Se quedó mucho En síntesis Se tiraban flores Los piragua Azul Los dirigentes Dice Lucas Si toda la historia Fuera una obra Inglaterra Sería el villano Dice Nosotros ni a Uruguay No me queríamos ayudarles Y Uruguay Uruguay no tenía Ningún poder 59 a 41 La posesión A favor De Luqueño ¿Y quién gana? Amigos De la posesión Casi 60 60 a 40 La posesión Para Luqueño ¿Y quién está ganando? ¿Será Corner Que va a corresponder A cuadro de azul? No Ya había falta Falta en ataque De vuelta Salva Yo puedo decir Con orgullo Que nunca fingí Una falta Dice Edwin ¿Te acordás Del término 108? Salva Claro Mientras vos Estás tirado A tu compañero Ocampo Más seguro Por otro Dice Lo más probable Lo más probable Pierna levantada El chileno También se agarra La cara Como si lo patearan En la cara Pero en realidad La pelota Lo que se fue En su cara Pero amonestado Diego Acosta Tarjeta amarilla Para Diego Acosta El tercero En el equipo Desportivo Luqueño Igual si era falta No me tiraba Nunca tuve esa mentalidad Dice Hay buena infraestructura Para las formativas Ahora hay que traer Formadores europeos Nomás Tres alemanes Dos ingleses Ni miraban Otros partidos Uff Que alguien Le enseñe a los chicos A como hacer Un control orientado Y saber girar Con el balón de espalda Para algún día Jugar al fútbol No es tan difícil Dice Lucas Si pero no le vaya A sacar el ADN Al paraguayo Mejoralo Pero no le saques Porque después Vamos a ¿Cuál fue nuestro problema Hasta ahora En los últimos 15 años? Que tratamos De jugar al fútbol Ya con jugadores grandes Eso tiene que empezar De los 6 años Pero no le saques Tampoco El ADN nuestro O si no Llegan a primera Y son todos Chulinitas Saben tocar la pelota Pero Los ecuatorianos Los colombianos Los peruanos Venezolanos Hoy día te imponen físico Y te pasan Ese ha sido nuestro problema En los últimos 15 años Una selección Que volvió a sus raíces Como la sub-23 Volvió a sus raíces Y le dio Algo de juego Terminó ganando Cómodamente El Prolímpico Va saliendo Luqueño Vamos Chanchón Hay que despertarse Está llevándola Rodrigo Rojas Que empuja al equipo Ahí está Rodi Balón que va quedando Por el medio Otra vez con Rodrigo Más atrás Para Villalba Rodi Ferreira Nicolás Maná El rebotó otra vez Para Maná Ahí se quiso ir Maná Lo mandaron al piso Maná Siga Dice el árbitro Buenas pelotas metidas Por el área Atención A ver quién está Por el medio Vino el toque para atrás Dale, dale, dale Remata a las manos Del arquero A las manos Del arquero Llegó bien Luqueño Termina sacando Una masita Después Ya está No sé Tranquilo Tranquilo Ah bueno Ok dale Tranquilo Buena jugada Luqueño Sí Estaba en posición adelantada Se iba a anular Nomás luego Estaba Nuzay Se está por terminar La primera etapa Del partido En síntesis El defensores No tiene molde Dice Gustavo Pero Cerro ganó Con fútbol Possession Salva Dice Dominó 200 minutos Y no pateó Ni nada al arco Y en un centro Guarará Metió el gol Encima que Uruguay Terminó regalando Terreno a Brasil Por la ayuda Dice Cierto Una trampa fue López pisó el palito Dice Dúin Cierto Dice Salva Veo con buenos ojos La formación que está teniendo Nelson Aedda en Alemania Ojalá sea un gran entrenador Ojalá Ojalá que se siga formando Que no se apure Aparte Él tiene prácticamente Toda una vida De formación disciplinaria Y táctica De allá Creo que puede llegar a ser En el Prolímpico A Brasil Le pasamos por encima Y Argentina Nos hizo partidazo Dice Al revés Fue esta vuelta Nos hizo dos veces Argentina Nos hizo partidazo Falta legalmente Traer más profesional europeo Alemanes Si se puede Que le forme física Técnica y mentalmente Y si tiene talento Pero en un entorno Que no le favorece Sacarlo de ahí Que tal Luque Salva Y no muy bien Pero ahora se está despertando Vamos Luque Yo no digo desterrar Nuestra característica Salva Pero así Sería dificilísimo Ganarnos Si combinamos Eso y eso Saludos de Pilar Salva Fuerza Luque Dani Gracias Dani No Si nosotros Llegamos a combinar Nuestro ADN Juvolítico Con eso Que ustedes están diciendo Bueno ahí se están diciendo De todo Conejo Benite Con Con el jugador De De Coquimbo En este caso Con Manuel Fernández Ya vino la salida Se jugarán Tres minutos más Llegamos a los 47 minutos El partido Lo está ganando Coquimbo Unido por 1 a 0 Ahí vino el despeje Balón a la punta El toque para atrás Recupera Coquimbo Me pareció posición adelantada Pero no se va a cobrar Hasta que termine la jugada Ahí salió Alfredo Aguilar Mano de Alfredo Aguilar Dice el árbitro Roja para Alfredo Aguilar Roja para Alfredo Aguilar Bueno acá Esto se tiene que ver Porque si es Ahí no puede ser roja Alfredo Aguilar Salió del área La pelota Se va por las manos Él Ahí está Alfredo Aguilar Esperando Tranquilamente Está esperando él Lo que va a pasar En el bar Porque lo tienen que llamar Es lo que le está explicando Correctamente Le está explicando El árbitro Yo entiendo así Porque No se levanta el banderín Cuando termina la jugada Se va a Levantar el banderín Si es necesario o no Ahí Se cobra La posición adelantada Si señor Viene Aguilar Que no se volvió loco Por esto Así tiene que ser El futbolista Tiene que entender Del reglamento Él sabe que en línea Mientras no termine La jugada No va a levantar El banderín Y el árbitro Cobra lo que sucede En el momento Y después de el bar Le avisan Profe Osay Que es lo que le están Diciendo ahora Por eso Aguilar Sigue en la cancha Ahora lo que el árbitro Tiene que hacer Es anular la tarjeta El árbitro Tiene que anular La tarjeta Si es así Y si no es así Aguilar Tiene que salir de la cancha Y ahí Luqueño Se va a quedar con 10 Bueno Chequeo de tarjeta roja Este es el protocolo Muy bien La manera Que están manejando El asunto Tanto los árbitros Como los jugadores Pero Hay que ver Que decisión Hay que ver Si fue Osay o no A mi el primer El golpe de vista Me pareció que si Aguilar Abre el brazo Si Con toda la intención Del mundo Aguilar De evitar que la pelota entre Pero Hace eso A sabiendas De que tiene que Cobrárselo Osay Aguilar está convencido Que fue Osay Aníkena Pero si no fue Osay Hace una cagada Aguilar Va a anular la roja No vale Si muy bien Si pero cumplió El protocolo Cumplió el protocolo El árbitro del partido Bueno Se salvó Aguilar De una roja Se salvó Aguilar De una roja Se va a terminar El primer tiempo Del partido En este preciso momento Con la derrota parcial Del esportivo Luccaño Por 1 a 0 Ahí está Chávez Se están discutiendo Bueno Ahí ¿Eh? Uh Lo que le dijo Aguilar Al delantero Un tono Se vio clarito Se vio clarito Que bárbaro Bueno Final de la primera etapa Pierde Luccaño Por 1 a 0 Por 1 a 0 Siguen escribiendo Sigan escribiendo Sus comentarios Ya vamos a leerlos De vuelta Cargamos Nuestro termo Con un poco más De hielos Iceman Y ya continuamos Para el entretiempo A ver otro resultado De los partidos Que se están jugando A esta hora Palmeiras Estaba perdiendo Contra Liverpool 1 a 0 Cuando empata El equipo de Palmeiras Empata Palmeiras A los 49 minutos Empata Palmeiras 1 a 1 Ahora entonces River Al término del primer tiempo Le gana Nacional de Uruguay Por 1 gol contra 0 Partidos de Copa Libertadores Por la Sudamericana Cruzeiro Al término del primer tiempo Le gana 3 a 0 Alianza Y Coquimbo Le está ganando Esportivo Luqueño Por 1 gol contra 0 Son los partidos Que se están jugando En este momento Por las Copas Libertadores Y Sudamericana Hemos ido leyendo Sus comentarios A ver que están comentando Que están diciendo Los muchachos A través de las diferentes plataformas Volver a tener una defensa espectacular Como antes Y sería lo primordial Tampoco ganamos mucho Con nuestro ADN Competimos quizás Y si Pero si nuestro ADN Ni no competimos Creo que en todas las guerras Luego siempre hubo Alguna excusa Dice Si siempre Que pucha Aguilar Dice Juan No tenemos Historia mundialista Siempre detrás De los tres grandes potencias Va Epico Aguilar Dice Matías Además la posesión Te sirve si Ganas a tenerla Y pasar tiempo Yo ya no quiero ganar Con el Jesús en la boca Por tirarnos atrás Cuando ganamos Quiero ganar tranquilo Salva mi opinión Dice Lucas Y puede ser Si está bien Pero para eso Tenés que Saber tener la pelota Tener la pelota Y generar De que te sirve Tener la pelota Ni no defender Ni no atacar Ni fu Ni fa Selección paraguaya Festejamos Y nuestro técnico Dijo maravilla Porque Tuvimos más posesión Que Argentina Y no chutamos Ni una vez al arco Nuestros defensores Se pasaron la pelota 400 veces entre ellos Cualquiera viene Te saca la pelota Y te va a golear Que es lo que nos pasó Muchas veces No anula Uy Que suerte Hasta ahora Hoy pone al árbitro Dice Un buen arbitraje Pidan un deseo Dice Juan La verdad Un buen arbitraje Hasta ahora Tener razón Deseo Una buena PC Gamer Para GTA Va a jugar Pio GTA 6 Alba No sé No creo Bolívar hizo un partidazo Como crece el fútbol boliviano Partidazo hizo Y casi le terminaron Empatando otra vez Pues Eso es lo que tiene 3 a 0 Estaba ganando Podría haber sido más Incluso No sé No recuerdo Creo que Me pareció leer Que le anularon un gol También O fue a Liga Al que le anularon Pero lo que sigue 3 a 0 30 minutos No hay caso Con el fútbol paraguayo Dice Anina Un fan de la posesión Dice Peyu Cabo Dice Te pregunto una cosa No te decepcionó Luqueño Porque vos tenías esperanza De Luque Contra Racing Y ahí ya empezó mal Y ahora peor Con Coquimbo unido Y la verdad Que hasta ahora No es el Luque Que quería ver No es el Luque Que esperaba ver No es El Luque Que esperaba ver Pero Si Coquimbo es superior Pero tampoco Ha aprovechado Las chances Que tuvo Para aumentar El marcador Entonces Está ahí Nomás El partido Hay que ver Si Coquimbo Sigue jugando Con este ritmo En el segundo tiempo Actualmente Somos peores Que el fútbol boliviano Más triste Imposible Dice Rodolfo Llegué a rendir Salva a Mateco Le damos vuelta Pero que tal Jugó Luque Y Flojo 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 Salva no le mencionas Al innombrable Por decisión propia Algo judicial No Nada Nada A veces Cuando le suelo nombrar No Por respeto a usted No más Porque habíamos quedado Más de una ocasión Que no le íbamos nombrar más Verdad Pues yo no tengo ningún problema Nombrarle Al contrario Nunca le desee Ni que se quede sin trabajo Ni nada Al contrario El asunto es que No funcionó No funcionó Y no quisieron vender Espejito con él Y con otro Verdad Entonces Eso nomás El asunto Pero historia Ya pasó Ya Ya no hizo sufrir lo suficiente En su momento Para que seguir recordando Ya que hablamos Del tema posesión Nomás estaba diciendo Bueno De nada De nada te sirve la posesión Si no generas ¿De qué te sirve Tener la pelota Si no creas Si no atacas Si no pateas Al arco Bueno Yo no estoy viendo Intenta algo Luke Intento algo Pero no 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 Pero fue superado Fue superado Ah ya Entendé Me dice Cuentas cartas De documentos Te le damos Un saludo Nunca Nada No Un montón La posesión excesiva Por muchas cuestiones La posesión excesiva Le quita la bestialidad A los nueve ejemplos Jalan con City El Real Madrid Su estilo de juego Esperando Y de contra Haciendo correr A sus extremos Nueve y medio Es de Leite A Beidice Pero ahora City tiene posesión Pero tiene creación Y tiene variantes No es que siempre Toca de la misma manera Para tratar de llegar Siempre de la misma manera No Tiene muchas variantes Y tiene posesión Y de repente Un pase largo Al vacío Eso es lo que Tiene que tener La pelota Hasta poder tenerla En tu campo Poder moverla Eso es para generar Un descuido Un espacio Del rival Y estás Solé colocada Digo Yo Vamos Que malo Es el Botafogo El peor equipo Brasileño Lejos Dice Juan Se salvó De una goleada Liga de Quito Por lo menos Por lo que yo evito Un 3-4-0 Podría haber ganado El primer tiempo Y no lo Hizo Y terminó 1-0 No más Bueno Mañana Guaraní Sol de América A las 6 de la tarde ¿Qué transmitimos mañana? Guaraní Sol de América O Encarnación 3 de febrero Yo creo que va a haber Encarnación 3 de febrero Y después Guaireña San Lorenzo Interesante También No sé Que otro partido Se juega mañana Por la primera edición En el fútbol brava Vamos a revisar Ni siquiera me fijé En el calendario Del fútbol brava Hasta ahora ¿Qué quieren? ¿Qué les diga? A ver Trinidense 2 de mayo Mañana A las 20 30 Ya es tarde La otra 20 30 Tengo un compromiso A las 21 21 30 Sábado Sábado Olimpia Atacuariga A las 6 de la tarde General Caballero Nacional A las 20 30 General Caballero Nacional En Mallorquina A las 20 30 ¿Quién? Esta Domingo Luqueño Libertad 5 y media De la tarde Será tan lindo Y Cerro Ameliano A las 20 Horas Ok Excelente Un saludo al querido Abogado Lely Slade Director Ejecutivo Secretario Ejecutivo De la Unión Del Fútbol Interior También Un fuerte abrazo Querido Lely Ok Bueno Esperando ya Entonces El retorno De los protagonistas Para el segundo Tiempo De este compromiso Creo que Luqueño Tiene que Fue movedizo Diego Acosta Intentó Pero No se encontró Mucho con Conejo No le llegaron Demasiadas pelotas Creo que el problema El problema De Luqueño Hoy Está en el medio campo Maneja muy bien La pelota Coquimbo Creo que Si bien es cierto El esquema De Cáceres Es el 4-4-2 No estaría mal Tener un volante más Vamos a repasar Quienes están En el banco Por ejemplo Creo que Bueno Hoy no está No tiene Luego Volante central Prácticamente El que venía Jugando Que no está No recuerdo Y recuperó El puesto Jorge Mendoza Bueno Es Rubén Ríos Rubén Ríos Creo que le hubiese Venido bien Pero no está En el plantel En esta ocasión Y creo que Por ahí Pasa un poquitito El asunto Bueno A ver Hoy empieza El nacional de fútbol Salen Noviez Quien sabe Que hora Va a empezar La inauguración Siempre Se retrasan Que da miedo Te joden Toda la cobertura Organizativamente Siempre son muy malos Bueno señores Se va a poner en marcha El segundo tiempo Del partido En instantes Nada más Qué malos Los arqueros Para vallos Por algo Los clubes grandes Fichan extranjeros Para sus equipos ¿Quién te mandó? No Eso no se cuenta No, no, no Nada que ver No, no, no No voy a ir Nada que ver ¿Ya escuchaste el himno Del imperio otomano? No Bueno Salve aprovechando El entretiempo Para la puntuación Del ranking FIFA De clubes Si ganas Los dos partidos De octavo de final ¿Cuántos puntos Te va a sumar? Si ganas Los dos son seis puntos Más tenés Bonificación Por pasar de etapa Si pasas De la fase de grupo A octavo de final Tienes una bonificación De tres puntos Y ganar otra vez Los dos partidos de octavo Eso quiere decir Que tenés seis puntos más Y bonificación Por irte a cuarto Vi que la liga de Quito Le ganó uno a cero A Botafogo Hay sorpresas Dice Pudo haber sido Tres, cuatro a cero Encarnación Dice Una buena película Entra mañana Dice La intermedia Más pureta Dice guardia Encarnación Versus tres de febrero Salva Dice Cansado de los técnicos Que vienen a inventar La posesión Cuando evidentemente El fútbol tereré Es patada, tranque Empujar con lo que sea Frente al arco Y si hay rebote Pum Que viene de frentes Bueno Fíjense ustedes La estadística Por ejemplo El 49,6% Del partido En el primer tiempo Se jugó en el medio En la zona de posesión El medio de la cancha Fue el 52,8% Y el 36% Fue En la cancha de Luque Tres, cuartos de cancha Hacia el área de Luque Eso quiere decir Que Luque tuvo la pelota Pero la pelota La manejaron Rodi Alexi Pablo Vera Mendoza Rodrigo Roja Y siempre para atrás Misma línea O para atrás Misma línea Y para atrás Entonces Vamos a traerlo mismo Van retornando los equipos Se sabía que Coquimbo Era complicado Venía de perder A pena Contra Bragantino De Brasil Fuerza Luque Dice Juan Roque Trikice Yucatais Bueno Para mí Que como la selección Su 23 Si jugamos Te compro Pero yo le agregaría Jugadores de posesión Y la selección Su 23 Tuvo jugadores de posesión En Wilder En Peralta Tuvo un momento De buena posesión Y de salida rápida No mete Arce En Libertadores Ojalá en Paraguay Si meta Dice Si Luka recurre Al fútbol Terere Le da vuelta Dice Juan Roque Bueno Está todo listo Para el arranque El segundo tiempo Del partido Se va a poner En marcha La complementaria Están retornando Los árbitros Del encuentro Está ganando Coquimbo Unido Por un gol Contra cero Ahí está Gery Buena actuación Del árbitro boliviano Gery Vargas Hasta ahora Ojalá que siga así Que no empiece a joder Ahora en el segundo tiempo Pero Aguilar Se salvó De pedo De una expulsión Él estaba muy seguro Nomás que iba a cobrar Los seis Por eso abrió Porque Aguilar Abrió el brazo En ese caso Lo que podía haber hecho Era ir a tirarse A los pies Del delantero O quedarse en el área Y esperar Nomás que el otro Defina Pero sale Le abrió Abrió los brazos Muy arriesgado Lo del Aguilar Bueno Está todo listo Va a comenzar La etapa complementaria De este compromiso Vamos Luqueño Hay que dar vuelta A este marcador Adverso Autorizará El juez Del compromiso En este preciso momento Ya vuelve a jugarse Coquimbo unido Contra Presionar el equipo Dueño de casa Salva Entiendo que no ve Mucho fútbol europeo Y que la Champions Ya no lo transmití En la TV Por cuestiones de tiempo Pero quizás La final podría transmitir Acá Por nuestro canal Puede ser Puede ser La revancha También la otra semana Creo que Si nos organizamos Puede ser Porque el horario Es bastante bueno Las 3 de la tarde Fue un horario Me da relativamente Vamos a ver Vamos a organizar Cierto lo que dijo Kize En técnica Estamos último Penúltimo En Sudamérica Mejor que Venezuela Bolivia Somos en tener la pelota Dice Lucas Está de acuerdo que Paraguay Vuelve a organizar una final Dice Si está bien Lindo Entra de plata Último somos en técnica Salva No sé si últimos Habrá córner Que va a corresponder Al equipo del Coquimbo Primero del segundo tiempo El segundo del partido Aquí será Tiro de esquina Atención Vino el centro Golpe de cabeza Defensivo Trata de salir El equipo del esportivo Luqueño de contra Pero ya corta otra vez El cuadro del Coquimbo Mueve bien la pelota No hay falta Dice el juez Balón hacia la punta Ya estaba el despeje De Fernández Parecía infracción Del jugador chileno Los chilenos piden una mano Ya viene la salida Para el equipo del esportivo Luqueño por la punta Azul Ahí está Comas Para Rodrigo Más atrás para Diego Vera Otra vez para Rodrigo Rojas De vuelta para Diego Vera Carga bien Luqueño Vera mete centro Pelota que se desvía Y estaba el despeje Por un costado Será lateral Que va a corresponder Al Sanchón Muchas gracias Dice Augusto Gracias a vos Augusto Arce dio la asistencia Para el gol de Liga Sí Después tuvo un par De situaciones de gol También Que no pudo ser esta vuelta ¿Sabes lo que pasó Con Papaparrilla? Dijiste que te invitó A un programa Dice Sí No me invitó más Aquí se viene la salida Está teniendo la pelota Nuevamente El equipo de Esportivo Luqueño Rodrigo Para Diego Vera La maneja Vera Con Juan Rodrigo Rojas El minuto que Se desprenden más Rojas Ahora Se queda Jorge Mendoza Como tapón tapón Y Rodrigo Rojas Pasa a ser un poco más El receptáculo De la pelota Ahí estaba Rodi Para Maná Al piso Hay falta No dice el juez Acá Esto se cobra siempre Pero en la copa No Bien la marca Alexis Villalba Para Rodi Ferreira Ahí estaba la pelota Buena la incursión ofensiva De Maná Giraba Maná Lateral Ahora marca bien Coquimbo Por todos lados Táncer Parece una abeja Saque de costado Para el equipo Abrio Azul Ya vino el envío De Rodi Avanza Luqueño Pero tal área El DPG Oportuno por parte De Hernández Otra vez Será lateral Para el Esportivo Luqueño Que empuja En Paraguay Ser puntual Es una falta De respeto Lastimosamente Cuando debería Ser todo lo contrario Totalmente Jugando con el arquero También desde el arco Rivalo Hacen retrocesos Hasta el arquero Jasó Cuando veo que Hacen eso Vergüenza Luego Yo salvo La posesión Que propongo Hacia adelante Y teniendo llegada No la otra Intrascendente Y lógico Esa es la posesión Es lo que estamos diciendo Estamos hablando De lo mismo De que te sirve La posesión Si no va a ser Ese tipo de posesión Posesión Que te genere Espacios Y tiempo Para crear Situaciones de gol Y en todo caso Espacios y tiempo Para patear al arco O para proyectar Tus laterales O para Eso es posesión Vos tenés Ahí la pelota Atrás No es nada Intrascendente Y nosotros Ese tipo de posesión Lo que tenemos En nuestro fútbol Posesión Intrascendente En este partido Con 40% De posesión El Coquimbo Cuando Coquimbo Tuvo la pelota Fue mucho más peligroso Porque tienen Y para adelante Lo que solemos decir El 2 de mayo En el fútbol local 2 de mayo Tiene esa posesión Pero 2 de mayo Tiene que crear 5 jugadas de gol Para hacer 1 Pero Dentro de todo Es el que Genera justamente Porque utiliza bien La posesión de la pelota Está la salida Para el equipo De Luka Con Alexi Villalba Hola Carlos Esa posesión Si sirve Totalmente Que tal Dice Ni feo Pero las posesiones Para equipos Como City Eso Pero nosotros No tenemos tiempo Para eso Eso lleva tiempo Dice Edwin Y claro Por eso Hay que trabajar De chicos No puedo decir A un jugador De 30 años Que quiera jugar así Ahora Si de los 6 años Juega de otra manera Ahí está la salida Rodrigo Rojas Pelota larga A la punta Vamos Conejo Mejoró Luqueño En este segundo tiempo Lo está llevando A Coquimbo Hacia su campo A mí me molesta Ese tiempo Para tomar agua Acá en el interior Jugamos 35 grados 3 de la tarde Inaipori Upea Ellos juegan a las 6 de la tarde Tienen toda la preparación física Y a veces Dos veces A veces Dos veces Lo que decía Es cierto Un proceso de 10 20 años Sería cambiar todo Pero con un proyecto Serio Dice Lucas Y se empezó Un proyecto Para eso Con Gustavo Morini Y se cortó A los 3 4 años ¿Por qué? Porque supuestamente No sacamos los resultados No sacamos los resultados Y metimos Dos cuartos Dos cuartos De final En el mundial Su 17 Pero no sacamos Los resultados Y la idea Pero no era Acaso Justamente Lo que estamos hablando Era cambiar La mentalidad Pero sin olvidarnos Nuestro ADN Mejorar Con toque Con fútbol Con posesión Con dinámica Lo que tenemos Luego Esa era la idea Ese era el proyecto Pero Se cortó El proyecto Fue el camino Vino porque No tuvimos Los resultados Estuvimos En dos mundiales Su 17 Consecutivo Y nos enojamos Porque nos eliminó Corea Y en otro Nos eliminó Holanda Porque Holanda Clasificó Como Apenita Después Holanda Terminó siendo Vicecampeón Del mundo Nosotros somos Increíbles Muchachos Somos increíbles Desde la dirigencia La prensa El público Somos una cuestión Rara Aquí se vino La salida Ahí estaba La pelota larga Estaba Intentando El avance El equipo Deportivo Luqueño Rebote Que favorece Coquimbo Al piso Corta bien Rodi Ferreira Para Jorge Mendoza Balón A la punta Buscando Amana Me parece Que Luqueño Tendría que meter A un punta Más rápido Alguien Que juegue Abierto No digo Que Maná No le esté Haciendo bien Pero me parece Que Sergio Fretes O el mismo Derlis Alegre Pero no sé Cómo estarán Verdad Cuando jugaba A 3 En la categoría Sub-12 Acá en Pilar Jugábamos A las 12 Del mediodía Y si En estos días Yo participé De un evento Y Los chicos De 6-7 años Jugaban A las 11 De la mañana Una locura Aquí se vino El envío Y los organizadores Quisieron Hacer pasar El partido Nomás ya Porque A las 10 Y cuarto Terminó uno Y día y media Tenían que empezar Quisieron hacer Pasar para la tarde Y saben qué Los propios Padres No Que se juegue Ya Este es lo otro Era más importante Seguramente El partido El extra Que tenían que Ir a jugar Los papás O no sé qué O ir a chupar Era más importante Que el Y después Asegurar Eso le dije Justamente A A uno Los organizadores Algo Le pasa A alguna A la criatura Y lo he demandado Vamos a hacer Nosotros Le Tuve que decir Yo le dije A un profesor Incluso Entendió Y me dijo No Nuestro papá Ya quieren jugar Ellos son Y claro Eran escuelitas Y los papás Son los que pagan ¿Quieres salir Deportivo Luqueño? Le dije Mira Que hay una disposición De la Secretaría Nacional de Deportes Y los árbitros Eran de la UFI Y le dije Yo lo mismo Y me dijo No Nosotros no contratan Esto no es oficial Este es un extra Para nosotros Bueno Ahí había un brazo Extendido Por parte de El jugador Del Deportivo Luqueño Diego Acosta Ojo que Acosta Está amonestado Pero Me parece Que no fue nada Se vienen Los cambios Enseguida Es que el City Tiene a un monstruo Como Haaland Dice Bueno Es ahora Salva ¿Por qué no relataste Libertad Versus Tachirata Sudamericana Relataste Y Disculpame Armando Tenía otras cosas Que hacer Cuando estoy libre Nomás relato Aquí se viene La salida Yo no vivo Relatarle los partidos Chicos Ahí vino el envío Está teniendo La pelota El equipo De Luqueño Que sale Bien la marca Rodrigo Rojas Se pone El equipo Al hombro Buena la jugada De Rodrigo Ahí estaba El envío Pero no tenemos Peso ofensivo Señores Creo que La presencia De Alex Álvarez Podría ser También algo importante En este momento De partido La tiene Luqueño Ahí está Buena la jugada Ya vino la marca Será Saca de costado Lateral Que va a corresponder Al representativo De Coquimbo Unido Dice el árbitro Ayer pasamos Un poco Del 3-3 En Champions Al 1-0 TKK Y de Cerro Versus Alianza Dice Salve la posesión No es nada Sin la creatividad De los jugadores Dice Y si Y sin que el técnico Le Hay técnico Que dice Hay que tener Hay que tener Hay que mover Pero parece que Le prohíbe a sus jugadores Patear al arco Verdad O que los laterales Pasen La tiene Luqueño Ahí está Rodi Busca avanzar Rodi Será saque de costado En la escuela de fútbol Siempre enseña A darle la pelota Al carrilero Y que tira el centro Busca al medio Para pegarle Frente al arco La posición No sirve de nada La posesión No sirve de nada Si tiene jugadores Acane Acá 95% De los jugadores Son Acane Tocan por Toscari Y no para armar Una jugada Ese Rodolfo No sé si 95% Pero Ojo con esto Atención Se viene la contra Para el equipo De Coquimbo Menos mal Que el pase Fue muy retrasado Y que Coquimbo Está muy retrasado Está dominando El segundo tiempo El equipo del esportivo Luqueño Ahí estaba la salida Veo una falta En perjuicio De Rodrigo Rojas Ley de ventaja Dice el juez Ya recupera otra vez El cuadro Y azul Conejo Pero ya se levantó Creo que Rodrigo Otra vez La maneja Mendoza El partido Está 1 a 0 Para Coquimbo No sé qué le sorprende De millonarios Hace tiempo que ese equipo No existe en competencias Internacionales Dice Wilson Yo no dije nada Millonario Aquí se vino La salida Ni me acordé Millonario Sé que Millonario Perdió Perdió Contra Bolívar Y hasta donde sabía Era 3 a 0 Y después Contó y se puso 3 a 2 Avanza Luqueño Atención Vera Con el centro Pelota que se desvía Estaba el rebote Será lateral Para Luqueño Mucho más ofensivo Luqueño En este segundo tiempo Pero falta más peso En el área Cuando solía practicar Era lo número 2 Pui a pie a hecho Y si tiraba centro Buscando cabeza Y tipo el profe Buena, buena, buena Y dice Tipo Manolo Todo era buena ayer Según el técnico de Cerro Cerro jugó Un partido fantástico Será que si nos eliminamos En fase de grupo Los Juegos Olímpicos Todos van a considerar fracaso Y quiere que Jara Zahir Se vaya Y lo más probable Juan Lo más probable Acá la profesora De escuela Fue muy básico Sus indicaciones Así nomás Salvador Te diste cuenta Que Luque juega bien Pero es muy lento Y si Eso es cierto Trata de llevar Por delante Al equipo rival En este segundo tiempo Pero la velocidad Es un problema Es un problema Después llegas A clubes grandes Hablan de términos Que ni ahí Conoce Peor Luego te cambian Tu modo Base De juego De posesión Brutalmente Grande Salva Hola Gabriel Salva Para vos Quien fue el mejor Extremo del fútbol paraguayo Y dice Eh, muchos Aparte de que ¿A qué le llamas extremo? Hoy no malo que se usa El término extremo Antes era volante Por derecha O puntero por derecha Entonces tenemos que analizar De qué época Ahí se viene Ahí se viene la salida Atención Carga Coquimbo ahora Después de mucho El toque que va hacia la punta zurda Ahí está el centro El golpe de cabeza Termina siendo defensivo Sale Aguilar Se queda con la pelota Alfredo Será salida Que va a corresponder Al representativo Deportivo Deportivo luqueño Creo que es momento de cambio Ya también el luqueño Segundo tiempo 15 minutos Coquimbo Uno Cero Deportivo luqueño Es el marcador parcial De este encuentro Ya ganó Chicago Bulls A Detroit Pistons 127-105 Por la NBA Palmeiras Sigue 1-1 Con Liverpool River Plate Le sigue ganando Nacional 1-0 Descontó Alianza de Colombia Contra Cruzeiro 3-1 Los partidos que se están jugando A esta hora Recupera Coquimbo El luqueño Puso mucho ritmo En estos primeros 15 minutos Del segundo tiempo Y ojalá que no decaiga ahora Porque hace un par de minutos Volvió A manejar la pelota El equipo de Coquimbo Ahí en mitad de terreno No pueden recuperar Estaba la salida De buena manera Por intermedio Sebastián Cabrera Avanza Coquimbo Ya vino la marca Sacando maná Aguantaba El jugador del luqueño Falta Dice el árbitro del partido Falta en perjuicio Diego Acosta Algunos profesores de escuela de fútbol Ni de este son Que indicaciones más de lo común van a dar Dice River está ganando En el grupo Libertad Palmeiras está empatando Local Extraño Inicio de Copa Para los Brasileros Pero falta todavía River ahí Uno a cero Nomás también está Técnicamente se nota la diferencia Sus pases son lentos Y si tiran fuerte El receptor no puede parar Recupera el luqueño Pero ahora por lo menos El luqueño está mejor parado En este segundo tiempo Y es el que propone Es el que busca Y lo está haciendo bien Pero Falta A la hora del mano a mano Hay mayor velocidad Y a la hora de cubrir los espacios Los chilenos están en todos lados Ahí se vino la salida Pablo Aguilar Más atrás para Alfredo Aguilar Ahí está Alfredo Descargando para Alexis Villalba O el profesor Terretalo Por hacer lo que no te digo Eso era lo más común Hubo un jugador de primera división De un club grande Que fue castigado de una vez Porque el técnico le dijo Que marque Que no pase el medio campo Y él pasaba mucho el medio campo Y generaba situaciones de peligro Y después Hubo un jugador de la selección paraguaya También Que no solía ser lateral Le pusieron de lateral Era el mejor jugador de Paraguaya En ese partido Cuando carga Luqueño Pelota al fondo De cancha No va a alcanzar Veras Era el saque de meta Era el mejor jugador De Paraguaya En ese partido Junior Alonso Contra Brasil De lateral izquierdo Y el técnico le cambió En el segundo tiempo Porque él no tenía que pasar Él tenía que quedarse A esperarle A los brasileros Esos son los técnicos caprichosos Que es lo que ellos dicen Nomás lo que está bien Cuando que a veces En el partido Te dice otra cosa Salvador te das cuenta Que nuestros jugadores O sea Nuestros equipos No se saben colocar En ofensiva Siempre la jugada Quede más Repetir las jugadas Manolo Aplauden Nomás Así nadie te quiere Improvisar Viejos Dime quién dijo Que hay lógica En el fútbol Para mí Ya lo hay Dice Son los 10 en el área Teniendo la pelota A través del equipo De Coquimbo Salva eliminación total En ambas competencias Sin ninguno Pasando a la fase de grupo Es lo que hace falta Para que se vea Algún cambio En nuestro fútbol Salva La pelota Para adelante Para los costados Y después al medio Al área Esa es la posesión efectiva Eso tiene Coquimbo Avanza bien otra vez Coquimbo por la punta derecha Atención Vino el centro Al área Al golpe de cabeza A las manos de Aguilar A las manos Tuvo dos minutos La pelota Coquimbo Y generó dos claras Situaciones de gol Los brasileños Nunca fueron campeones En años terminados En cuatro Jorge dice Yo noto falta De técnica De varios jugadores A la hora de manejar El balón Y buena lectura De la jugada A mí me retaron Por no parar Mis pelotas Un flan La defensa de Luque Dice Juan Pero eso era Porque tenía Problemas de vista Hijo de pete Bueno Está la salida Otra vez Que corresponde Luqueño El partido Sigue con el marcador De 1 a 0 Era Usai Me parece Que de Chávez Atención Corta oportunamente Y no Y el jugador de Luque Se da la vuelta A protestarle Al línea Porque nos cobra Al Usai Cuando el reglamento Es claro Tiene que terminar Primero la jugada ¿Qué pasaba Si de repente Se va y el otro mete Y vos Te quedaste de espalda Protestando La línea Y después Se revisa en el bar Y había sido No fue Usai O pone la línea Cani Hacen Bueno Enseguida Tienen que cargar Nomás ya con dos delanteros Y que lleguen más A los medios Para ganar la segunda pelota No tienen idea De cómo llegar A los costados Y por dentro Peor ¿De dónde era Coquimbo? Asumo que no son bolivianos No, de Chile Se vienen tres cambios En el deportivo luqueño Uno de los que se va Conejo Benítez Abandona la cancha Jorge Conejo Benítez Ingresa Álvarez También abandona la cancha Diego Acosta También Comas Ingresan Fernández Y Ferreira No meten más puntas No varía mucho Pero sí Tal vez la frescura Se resbalaba Diego era Tal vez lo que cambie Sea la frescura El hecho de jugadores Que están Diego Fernández Con la camiseta Número 26 Y Marcelo Ferreira Con la 22 Los que ingresaron En el equipo Y por supuesto Lo que decíamos Alex Álvarez Con la casaca Número 9 Se fueron Conejo Benítez Diego Acosta Y Lautaro Comas La verdad Muy pobre hoy Lo de Comas Estuvo cerquita Coquimbo Del gol Avanza otra vez Coquimbo Sale Alfredo Aguilar Ay 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 Se desconcentró Lucaño En estos últimos minutos Salva Lo dije por el chat No es ningún mérito Que Bolívar Le gane a Millonarios Lo único grande Que tuvo Millonarios Fue tenerle Alfredo Di Stefano Siempre fue con Cenicienta En la Libertadores Ah bueno Metió Palmeiras Ya lo gana Coquimbo chileno Eran 7 El maleta Del conejo Pico estaba en Luca Dice Calciberio El duelo de hinchada Entre Nacional y River Está genial Lo de Nacional Le cantan Que se van a la B Y lo de River Le cantan Equipo chico Y lo de Nacional Le responde Que son 3 veces Campeones mundiales Linda la copa Cargar nomás Ya a los chilenos No les gusta eso Dice Entró la bestia Dice Guardián Conejo Benítez El mejor 9 Paraguayo De nuestro fútbol Va saliendo Luqueño Alexis Villalba Nicolás Maná Rodrigo Rojas Ahí es donde Maná ya está Ese pase Era para Maná Recuperó Luqueño Atención Bien por Ferreira Maná Quiere ir hasta el fondo Maná Hace la pausa La toca para atrás Para Rodi Escapa bien Pero la toca mal Y se viene la réplica Para el equipo chileno Ahí estaba el envío Avanza bien Coquimbo Buena pelota Metida a la punta Por suerte El pase es largo Pero sigue el peligro El centro Alfredo Aguilar La juega con el pie Termina haciendo rebotar En el rival Menos mal que Las cosas que tiene Aguilar También Hay veces que Quiere defender de manera ortodoxa O sea De manera rara Con los pies Cuando acá era arrojarse Y tratar de embolsar A veces se tira Y hace eso Esa jugada Manotazo de volei Ya está saliendo otra vez Coquimbo desde el fondo Con excepción de Tacuaragot Dice Gabriel Ah Lo del mejor 9 Por cierto Salavita Darse a primera hora Por la copa Si He visto el primer tiempo Jorge Desaprovechó Algunas situaciones de gol E hizo el pase Para el Para el único gol Del partido Como le gusta Aguilar matar partido Así dice Gabriel Hace rato De pedo No le impulsaron O sea Le impulsaron Le salvó el bar Bueno señores Cruzeiro Ya le gana Alianza Por 3 a 1 Bueno 3 a 0 estaba De conto Alianza Como decíamos Palmeiras Ya gana por 2 goles Contra 1 River Nacional Continúa 1 a 0 Para River Buen segundo tiempo De Luqueño Pero Ninguna situación De gol Por ahí había La repetición De la jugada anterior Donde Aguilar Termina salvando De cierto Pero Tal vez también Porque ya atropellaba Al otro Lo que ameritaba La jugada Bueno El arquero Entendió que llegaba Más rápido Con los pies Puede ser Es lo que está En la cancha No nosotros Lateral Que corresponde Coquimbo Que comienza A salir Más de vuelta Tras unos primeros 15 minutos Que Luqueño Lo metió En su arco Pero Ninguna acción De gol La única jugada En la que Luqueño Estuvo cerca Del gol Fue el primer tiempo Esa chilena De Acosta Vamos Luqueño Viene el cruce El jugador Trasandino Será saque de costado Que va a corresponder Laura Azul Marcaba bien Vilan Escobar Va a ver Otro cambio Luqueño Se va a ir Maná Lo decíamos Maná Estaba ya lento No No ganaba Los espacios Ingresa Sergio Fretes El saque de costado Que viene Fretes Un gol Rápido Lo demostró Nacional Vamos a ver Que tal está Ahí vino el rebote Por el área Atención Termina sacando Escobar Villalba El rebote Favorece a Coquimbo Largo el pase Sin embargo Alcanza otra vez El chileno Pelota al área Para Chávez Gira Chávez El centro pasado La mantiene Coquimbo En territorio Defensivo Desportivo Desportivo Aguilar 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 le está Por cagar Otra vez a Luqueño Es 3 de febrero Baireña Hido de mayo A primera Dice Gabriel Hido de mayo Ya está Movión de Icuadata Es cierto Los pases que hacemos Son predecibles Tenemos que lograr Que sea impredecible Dice Los pases Son muy anunciados Y o son demasiado Despacios O demasiado fuertes Quiere avanzar Luqueño Gara un córner Tiro de esquina Para Taurio Azul Lo hizo bien Marcelo Ferreira Primer córner Del segundo tiempo Para el deportivo Luqueño A los 29 minutos Del segundo tiempo Y eso que dominó Los 15 minutos De pe a pa Como se dice Pero Ahí está Pablito Está pidiendo Para la cabeza Ahí vino el centro Desvió Pablito Golpe de cabeza Otra vez en el área Hay un choque De cabezas Por el cobrado En full Al jugador deluqueño Vamos a ver Bueno Y otra vez Ano Aguilar Ah y después Lo cabecea Al jugador deluque Al de Coquimbo Pero no es falta Para mi Bueno Eh Ahí se enoja Fernández Se discute Con el defensor De Chile Cabeceó Fernández De frente Le cabecea La nuca Cambio Dice Rápido Camilla Rápido Dice Está inconsciente El jugador No pareció Grave Pero depende Con la cabeza Pues no sabía Te puede Tirar Un Se te puede Cagar un mango Por la cabeza Y te puede Quedar con Tu jugo En inconsciente Así como Poder Cabecear Una pared Y puede No pasarte Nada Sabes Que propondías Para mejorar Las ligas Locales Algo Como el formato Algo así José Le hablamos Muchísimo José Hicimos propuestas De cambio De sistema Un solo Torneo Al año Cantidad De equipo Eliminar El promedio Hacer que La copa Paraguay Sea un segundo Torneo Que sea por Grupos Que la intermedia Dure lo mismo Que dura El torneo Primera O que incluso El torneo Primera Clasifica A los mejores Del torneo Primera A la copa Paraguay Para que sigan En competencia Y los otros Jueguen Una especie De otro Campeonato Para no Descender Está interigio La proyecto Y todos Los proyectos Son buenos El asunto De la aplicación De los proyectos Y lo peor El tema Es que Los dirigentes No quieren Cambio Ya hablamos Muchos Tanto de eso Los dirigentes No quieren Ningún cambio Porque quieren Seguir tocando La platita Esta que hay De la tele Y No es pues Lo mismo 30 millones Entre 12 Que 30 millones Entre 16 O entre 18 Esa es la verdad De la milanesa Y hasta ahí No me voy a decir Porque mañana Podemos hablar de eso A las 2 de la tarde Tenemos mañana La verdad De la milanesa Ahí le voy a responder Todo lo que ustedes quieran Me van a preguntar Lo que quieran Y le voy a responder Como es costumbre Y vamos a hablar De todo un poco Bueno Sálvalo Empata Luque Última hora Pero Moobio Seiko Agata Y se Salva Ganamos Un buen Arquero Nacional Con el De Libertad Ojalá Que en junio No le quiten Por un Argentino De la B Y se Gabriel El arquero El arquero De Trinidense Lo que es bueno Es Y si Sanmudio Es muy buen Arquero Ya está Lo último En su carrera También A ver El arquero Libertad Rodrigo Si te refería A Rodrigo Ogarín Anda atajando Bien Y de suplente Suyo Está Ángel González Arquero De la SU-23 Bueno Tramo Final Del compromiso El partido Lo está ganando Coquimbo Unido Por un gol Contra cero Ya Palmeiras Está ganando 3 a 1 Tercer gol De Palmeiras Esteban Flaco López Hizo el 2 a 1 Para Palmeiras Mario Y después El primero Hizo Moreno Para Liverpool Abre la cuenta Rosso A los 3 minutos Miguel Zamudio Fue amonestado A los 14 Y fue sustituido A los 18 Bueno Fútbol interrumpido Ojalá que no se grave Lo del jugador De Coquimbo Ahí lo están Asistiendo todavía En el campo de juego Pero va a ser cambiado Lo van a trasladar Seguramente A un centro asistencial Y vendrán variantes En el equipo De Coquimbo Ahí lo están Retirando Uno de sus propios Compañeros Ayuda también Uno de los que se va Entonces es Elvis Hernández Por lesión Ingresa Cabrera Y el otro Que abandona La cancha Es Chandía Con la casaca Número 30 Ingresa El 16 Cornejo Repelido Muy conocido También en el fútbol Chileno Bueno Descontó la alianza 3 a 2 Contra Cruzeiro 3 a 0 Ganaba Cruzeiro Y ahora está 3 a 2 El partido Contra Alianza De Colombia Ya se reanudó El partido Después de varios Minutos Busca salir Coquimbo Ahí por intervío De Chávez El autor del gol Será saque de costado Con la 2 Entró entonces Cabrera Y Con la 16 Cornejo Los que ingresaron En el equipo Del Coquimbo Unido 35 minutos Del segundo tiempo Qué bárbaro Creo que nuestra única solución Es que todos los clubes Se constituyan Como sociedades Que un grupo Compre algún club Y así Ver si podemos hacer Algo en copas Cómo le pasó al Bolívar Ojalá venga un gol tempranero Decía Marc Bueno Y por ahora El gol único Es el de Coquimbo Haciendo uno De estas dos fechas Solo le ganamos A los venezolanos Y peruanos Los bolivianos Están por encima De nosotros Con los chilenos Y uruguayos Perdimos Dice Rodolfo Está la salida Que corresponde a Luqueño La salida De Alexis Villalba Pelota larga Golpe de cabeza Defensivo De Cabrera Será lateral Para Luqueño Para vos Arlar una olla Es nuevamente Candidato Para la final De la sudamericana Y yo creo que sí Pero Me parece Que le van a dar A los defensores Creo que va a ser A los defensores El saque de costado Atención Ahí viene El envío Pelota Que va quedando A ver A que le pegaba Oportuna La marca Ya salió La pelota Será lateral Para Luqueño Ay fue tan fuerte Pio cabezador De Luque Parece que le rompió El cráneo La verdad que fue Muy fuerte Por lo visto Acaba Pelo amor De Deus Niña Pules Nunca se eliminó Los cinco cambios Después de la pandemia Un brasileño Apostador Apareció Que malos ratos Nos da El fútbol paraguayo Aroja Ayer le pregunté A Zapag Que opinaba De la lluvia De esta semana Y me dijo Que la olla Es el mejor estadio Del fútbol paraguayo Que grande Zapag Ya que con su pésima gestión Se dio cuenta Que con fútbol Nos iba a traer Las copas Al barrio Mejoró lo que para la final Venga al barrio Reelección Ya Bueno Ya empezamos Ya A mezclar la cosa Aquí se viene La salida Está teniendo La pelota El equipo de Luqueño Ahí la arra Diego Vera Avanza Luqueño Rodrigo Rojas Buena pelota metida Hacia la punta zurda Ahí está La carga Para el abrio azul Vino el toque Al área Cabecera del área Dale Pegale 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 El remate En la marca Del jugador chileno Llegó bien Luqueño Esta vuelta Pero Bien la marca Evitando que el remate Sea cómodo Avanza otra vez Luqueño Por la zona zurda Ahí está Alex Fernández Aguilar Aguilar Empuja Pablito Levanta el balón A la punta Se alcanza a ver Hay peligro Metió el centro Vera No salió esa pelota No salió esa pelota Ojo con esto Vino 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 No Que bárbaro Que mal Que le pegó Que mal Que le pegó La bajó Bien Lindo el esfuerzo Finalmente Sacando otra vez La pelota O metiendo otra vez La pelota En circulación Cuando parecía Que se iba Diego Vera La bajó Alex Arce Que mal Que le pegó Que entraba De frente Era el gol Del empate Era para el gol Del empate Los dirigentes No piensan en el club Solo piensan en la plata Que va a entrar Por los torneos internacionales Y no se preocupan En armar un equipo Más o menos Para dar pelea Dice Oscar Muchos factos En el chat Dice Juan Como es costumbre Este año desastre Los equipos para vallos En las copas internacionales Carlitos Ale Luque Dice Guardia Bueno La tuvo Luque recién Y Domínguez Vio Como no nos vamos Al mundial Nos trajo el mundial A nosotros Gracias por todo Prezi Nadie te valora Puso a tronco Los pibes Dice Rolf Y vio que no hay Ninguna posibilidad Que un equipo para vallos Juegue la final De la sudamericana Entonces se va a hacer Acá la final Para que estemos En el ruido Gracias presidente Dale presidente Aquí está el avance Atención El golpe de cabeza Defensivo Corta Aguilar Será lateral Que va a corresponder Al equipo de Coquimbo Unido Que hará dos variantes Más El año pasado Olimpia Nomás luego También Y costó caro Ese cuarto de final Nunca más se recuperó De eso Dice Gabriel Nuestro chávez Inteligente Intel No entiendo No entiendo Justo ahí sale un corazoncito Y no puedo leer todo Pelota larga Vamos Fernández Rodrigo Rojas Avanza Luque Atención Dale Dale Corta afortunadamente Otra vez el jugador De Coquimbo Tan más concentrado Lo de Coquimbo A muerte Cada pelota Nuestro chat Es Intel Intel Inteligente Fíjate en esa jugada Salva Luque Llegó hasta línea de fondo Y dio la impresión De que salió la pelota Pero los de Coquimbo Al finalizar la jugada Recién protestaron Así mismo Así mismo Siguieron marcando Como pudieron Ahí se viene la salida Para Coquimbo Y ven los pasos De Coquimbo Siempre para adelante Por lo menos Un par de metros Para adelante Y si es para atrás Es ahí Numan Para controlar La pelota Esa es la posesión Se defiende Con pelota dominada En territorio adversario Y ahora Genera un ataque Uf Y menos mal Que ahí se desentendieron Los delanteros Porque si no Quedaban dos contra uno A ver que dice El árbitro ahora Si ya hubo falta Hubo unas cuantas faltitas Ya durante la jugada Muy bueno técnicamente Este Cabral El día que entró Pero será pelota Para el desportivo Luqueño Opa Tama la partida Te quiero mucho Presa Dice Matías La remera Cruzero 2024 Hermosa Sala No he visto Por lo menos Tenemos cuatro representantes Dice Matías Aparte Chávez Chávez Se ven las variantes Haciendo hora También Coquimbo Sobre 42 minutos Y el otro Y el otro que se va a hacer Gaiani El capitán Que manejo bien la pelota Se van Ahí dice Galani Y en la ficha Y en la ficha De lo de Coquimbo Y sigue Gaiani ¿A quién le creo? Bueno Ingresa Camargo Con la 8 Camargo con la 8 Y Johansen Con la 19 1 a 0 Está ganando Coquimbo Hay que ver cuánto más adiciona Después A Gesand De inteligencia Capé Dice Licenciado Robert Harrison Volve a nacional Para ya no ser goleado Dice Wilson Dice Salva A ti te parece El nuevo sistema Mundial de clubes Para mí es una salvajada Que no incluyan Los campeoneros Sudamericanos Que hay gran mérito Ganado Van a ir Muchos rellenos Como nos tuvieron De hijo Los chilenos Este año Que notable Dice Para mí Es un Es el tema Mundial de clubes No sé Evidentemente Consiguieron Buenos sponsors Hay mucha plata Y hay que hacer Pero la verdad Demasiado Muchos equipos Ahí vino El saque de costado El lateral Golpe de cabeza Salón que va afuera Llegó Luqueño Yo creo que Pablita Aguilar Tiene que ir No más allá De 9 El mejor saltador Él Y Antonio Vareiro Son los dos Y no son demasiado Altos que digamos Son los dos De mejor fútbol aéreo Del fútbol paraguayo Y me van a decir Y Tacuara Y Chiquito ¿Cuántos goles Tiene Chiquito De cabeza? ¿Cuántos goles Tiene Tacuara De cabeza? Que son los jugadores Más altos del fútbol paraguayo 1.92 Y 1.91 Repetivamente Díganme algún gol De Tacuara De cabeza A lo largo De su carrera La misma cosa Chiquito Jiménez Si hacen goles Te hacen goles De zurda Remate Penal Tiro libre Pero muy pocos De cabeza Sin embargo Aguilar Y Antonio Vareiro Muchísimos goles De cabeza Lorenzo Melgarejo También Pero Lorenzo No salta muy alto Pero sabe Anticiparse Sabe Lorenzo Melgarejo Tiene más goles De cabeza Que Tacuara Por ejemplo Saque de costado Ya estamos Sobre los 45 minutos Del segundo tiempo Como no tuvieron Hasta que vergüenza Por Dios Nuestros equipos Lo que más te duele Es que cualquier Equipo discreto Nos gana Desastre del fútbol Paraguayo Dice Oscar Es impresionante Como algunos países Mantuvieron su proceso Siendo intrascendente Hace unos años Y ahora nos pasan Por encima Nosotros perdemos Dos partidos seguidos Y ya pedimos Cabeza de técnico Dice cierto Son muy listos Y todos los líderes De la Comebol Pero claramente Confunden calidad Con cantidad Así mismo No solamente De la Comebol Lo de la FIFA También Ya les dije Ni o cuál es el secreto Es más caro Ofrecer un producto Con 120 partidos Hacer televisados Que ofrecer Un producto Con 32 partidos Hacer televisados ¿Entienden? Hay con mucha vuelta Que dar carga Luqueño Ahí está el rebote Dale, 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 dale Increíble Lo que acaba de perder Ese Luqueño A los pororó A los rebotes Aquí y allá Le queda a Fretes La pelota Le pega de zurda Ahí afuera Era el gol Del empate Para Luqueño Era jugada Ahí la sacaron Rechazaron Rebota Y Fretes Le pega mal Bueno ¿Y quién fue El que peleó Ahí en el área El que empujó El que está Pablito Aguilar Les decía Siete minutos más Se van a jugar Hay que irnos A los pororó Casi casi En dos ocasiones Llegó el gol De Luqueño Bueno Si ya debe ir En el área De Coquimbo Hay que los medios Suban más Para ganar el rebote Gustavo Gómez ¿Cuántos goles Tendrá de cabeza? Por si No lo sabía De la serie femenina Su 20 Andaba jugando Con el cuadro Si estaba jugando Con el cuadro Hace rato de visto Pero no sé No pude ver Si estaba moviendo Este partido Vi el sismo La solución No Una carga De casi ya Gol Dice Lateral Que va a corresponder A Coquimbo Tienen que copiar Lo que hizo Alemania Para el mundial 2014 Si ellos prepararon El mundial 2014 Desde el momento En que no salieron Campeones del mundo En su mundial En el 2006 Ellos ya hicieron Un proceso Bueno Amonestado a Cornejo Por demorar La única arma Que tiene Si activo El payé Que le hicieron A Luca En su descenso Parece Increíble Como fallan Algunos Ni Churín Se animó A tanto Dice Gracias por nada Fútbol Possession Dice Ellos Hicieron Un trabajo Serio No fue Al azar A lo no más gómez tiene goles de cabezas ahí vino el centro pelota que se desvía va a quedar para aguilar será saque de meta 93 minutos se jugará hasta los 97 vamos luque a esta altura un empate es el oro a esta altura un empate es oro 47 minutos faría luque para ser campeón viene la salida para coquimbo y ya vino faría cerro en su momento dijo que iba a ser campeón de américa y después al futsal salió campeón de américa será lateral con josé sánchez como técnico el fofo esa que de costado que viene para el equipo deportivo luqueño vamos chanchón quedan tres minutos remate totales 8 de huachipato 4 de luqueño 4 de verdad que ha llegado en el arco de huachipato de luqueño solamente 1 cuál fue la chilena el primer tiempo entonces de qué te sirve tu posesión tu 60 y pico a 30 y pico si una vez acertaste el arco esa que te costado ahí vino el envío vamos luque igual estoy cola y coa no más allá trata de salir coquimbo y no rifan la pelota y se viene la contra para coquimbo 3 contra 2 esto puede terminar si lo hacen bien no menos más le ñacanea y vean sale aguilar aguilar despeja en su contrario que bárbaro casi entrega aguilar qué tipo que quiere jugar con los pies y macanaman te hace y yo que pensé que luqueño iba a ganar esta noche ahí se viene la salida vera pelota larga vamos luqueño el pase largo dentro del área demasiado pero no se va a su balón ahí vino el toque muy anunciado el toque pero será lateral para luqueño hay que meterla nomás ya hacia el área de vuelta ahí estaba el envío al área el golpe de cabeza queda el rebote dale arriba y afuera volvió a llegar el portivo luqueño con esto era rodrigo rojas le queda rodrigo hace todo el gesto técnico y todo verdad pero está muy apretado por los entre dos a león a marcarle bueno 46 minutos perdón que digo 51 minutos del segundo tiempo última vuelta del cronómetro qué notable y así todo luque tuvo algunas posibilidades de llegar al empate coquimbo también pudo haber definido no lo hizo relativamente mejor el segundo tiempo de luqueño pero fue un dominio estéril y avanza coquimbo atención no hay falta dice el juez perjudicio de cabral es bueno este cabral vamos luqueño pelota a la punta ahora hay que decirlo la velocidad de los chilenos a la hora de marcar y cómo juegan con la actitud con la que juegan bueno aquí también bien lo de villalba avanza luque vamos puede ser lo último dale luque ahí está balón dentro del área vino el centro a ras del piso la marca otra vez era lateral saque de costado que va a corresponder el equipo del esportivo luqueño empujando pablito aguilar lo más peligroso que tiene luque pablito aguilar vendrá el saque de costado hay que meterla al área ya está villalba también por ahí puede ser lo último del partido verá hacia la chica al golpe de cabeza defensivo a las manos del arquero que se va a quedar un ratito en el piso se le va al partido al equipo del esportivo luqueño bueno saben los defensores porque en este preciso momento se termina el compromiso final del encuentro final del partido ha perdido esportivo luqueño 1 a 0 contra coquín munido preparado a las manos del parties Y bueno, sigue la malaria Coquimbo fue muy superior en el primer tiempo El resultado hasta termina siendo corto Por lo que vimos en el primer tiempo Pero en el segundo Luqueño fue el que intentó, fue el que buscó Tuvo algunas que otras chances de llegar al empate Pero no generó suficiente peligro para Dar vuelta a este marcador Y termina quedándose último ahora El equipo del Esportivo Luqueño en el grupo Porque ahora Racing tiene 6 Bragantino y Coquimbo tienen 3 Y Esportivo Luqueño queda sin punto alguno Hasta ahora Tras dos fechas diputadas Y hasta ahora en la Copa Sudamericana Un solo punto cosechado por el fútbol brahuano El que Ameliano consiguió contra Danubio en Montevideo Bueno, voy a ir leyendo sus últimos mensajes Ya vamos a analizar mejor esto el día de mañana Pero voy a tratar de no deber ningún mensaje Bueno Qué notable A ver dónde me quedé Me quedé en la macanada que dijo Gabriel sobre Faria A Luque Cualquier busca pie, nomás ya tienen que probar Algo va a salir Dijo Rodolfo El efecto que le di a Alemania es casi el mismo Que nosotros tuvieron su momento de gloria Pero no supieron hacer el recambio En breve le echan al Tata de Miami Salva, ya tenemos técnico Dice Juan No tenemos volumen de juego No somos ese equipo que encerramos En los minutos finales buscando el gol Dice Juan Roque Ya se complica Luque en la copa Si no saca por lo menos un empate Y ya Que vuelva Tata Dice Guardia Sirve para ser mejores Diría un innombrables Jugó la Máster Casi Si era Valverde Aguilar en los suyos Aguilar se acostumbró al estilo de Garnero Que los arqueros tienen que jugar con los pies Aguilar ya jugaba así en Guaraní Do a Ley Luque Salvan para toda alianza Crucero 3 a 3 A los 98 Y ese juez pete Impresionante 3 a 0 ganaba Crucero Y terminó empatado 3 a 3 el partido Y eso fue también Los brasileños Algunos creen que Caminando nomás Y Bueno Le empataron a Crucero Vimos el partido equivocado Dice Juan Roque Y bueno Y ganó Coquimbo El colero de la liga colombiana Le empató a Crucero Y bueno Prohibido ganar en la sudamericana Parece Dice Rodolfo Y eso que Luque es el equipo más fuerte de lo que están Dice ¿Cómo Pio vas a perder contra No Así no Un punto de 24 posible Dice Rodolfo Ocho partidos y un solo punto de la sudamericana De todos los paraguayos No gana 6 las 100 mil dólares La sudamericana siempre nos va mal Parece ¿Quién Pio me manda a apostar por Luqueña ¿Verdad? Ganó Paraguay a Ecuador Dice Qué buena noticia Sudamericano femenino Buen comienzo Entonces Ecuador Fuerte Ecuador creció mucho Crucero 3 Alianza 3 Dice Dani Que los luqueños se dediquen al rugby Nomás ya no puede ser que nos pueda con Que lomo mío No nací será Bueno Bueno Ustedes calladito La selección femenina Ganó 1 a 0 Nadie casi le dio ola Yo hoy me enteré del sudamericano Bueno yo tampoco no sigo mucho Pero hoy me enteré del sudamericano Cuando que el su 17 la vez pasada Se le dio mucho más ola Entraban al cuadrangular Clasificaban 3 al mundial Y Paraguay fue cuarto Bueno Aclaro Ahora primer partido Recién comienza recién Ganó con gol de Agustina Varela La victoria de Paraguay 1 a 0 Sobre la selección de Ecuador Campeonato sudamericano femenino Sud 20 En el arranque entonces El partido jugado en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera Estadio Modelo de Guayaquil Se le ganó al equipo local Al equipo local El estadio Modelo de Guayaquil Me acuerdo yo El estadio Modelo de Guayaquil Se usaba mucho antes Hasta que después el Barcelona Hizo su Su estadio Que en ese momento En el año 1990 Era el estadio más moderno De toda Sudamérica Fue el primer estadio En tener los palcos Tipo departamentos Me acuerdo yo Que un palco Era un Realmente era un departamento Más grande que los palcos De cerro Que son muy lindos Dicho sea de paso también Bueno La próxima será Es el más luqueño Que ha perdido 23 puntos Gano River Y de la mano de Olimpia En el ranking para el Mundial Olimpia depende De River Depende de Palmeiras Depende No sé para qué Bueno por la plata La plata la gana y muy bien Aparte Tienen que tener una suerte No jugar la copa Y terminar clasificando Tienen que tener una suerte De la gran 7 Pero ojo que cerro Bueno Eso tiene que mejorar mucho Y tiene que ganar Cerro el partido Pero cerro El que se va acercando Mañana vamos a hacer Los cálculos al respecto Sí porque ahora Ya estoy cansado Ya estoy cansado 2 a 0 ganó River Jugó bien nacional Dice Lucas Bueno muchas gracias a todos Por su presencia Ya nos vamos a encontrar Mañana a las 10.45 A las 10.45 Para analizar todo esto Que volvió a suceder Penoso Lo de los paraguayos En el sudamericano Más allá de las ganas Que le puso Luque Un punto De 24 Puntos diputados Hasta ahora En la copa sudamericana Está fío el tema Si estaba negro El panorama Después de la primera fecha Después de esta segunda Se está quemando La morcilla Se está quemando La morcilla Que tengan todos Buenas noches Nos reencontramos mañana Más allá de las ganas La morcilla Hoy La morcilla La morcilla Con Quedan No individuals